Es un placer iniciar estos ciclos de entrevistas y en este ciclo 2024 lo iniciamos con la profesora Glenda Rondán. ¿Cómo está profesora? Me hace mucha gracia que me llamen profesora, hace años que nadie me dice profesora. Por eso yo quiero hacer la diferencia. No, no, no doy clase, hace muchos años. Feliz, feliz, hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Es cierto, sí. Mucho tiempo. Y que no nos hablábamos, porque vos... Yo recuerdo algunas cosas tuyas, por ejemplo, de llamar un viernes a la Junta Departamental y yo levantar el teléfono y decir, ¿Quién habla? Glenda. ¿Cómo decía Glenda? Pero estás ahí, no. ¿Dónde voy a estar? Es cierto, es cierto. Glenda fue edila, fue diputada, fue muchas cosas. Sí, y soy muchas cosas. Porque mirá, soy esposa, soy mamá, soy abuela y soy bisabuela. Esos títulos son los mejores de la vida y nadie me los puede quitar. Con 78 años. Sí, señor. Es del año 46. Sí, del año que terminó la Segunda Guerra Mundial, en el 46. ¿Será producto del fin de la guerra, Glenda Rondán? No, no sé. Soy producto del amor. Un festejo de sus padres. Fue, a ver, el producto del amor de dos seres que hubieran vivido muchos años más juntos si no hubiera sido que mi mamá infartó a los 57 años y murió. Ajá. Papá quedó viudo, nunca más se volvió a casar y murió con 97, en plena paz y lucidez. Increíble, ¿eh? Sí. ¿En Melo? Yo nací en Melo, mis padres no, ¿eh? Ajá. Mi abuelo paterno nació en Melo, peleó con Aparicio en el 4. Mi papá nació en Pirarajá, en La Valleja, y mi mamá en José Pedro Varela. ¿Por el lado de su padre tiene, digamos, una inclinación blanca políticamente hablando? Mi familia, mi padre no, mi padre fue ballista desde que empezó a ir al liceo en 33, porque de su generación era, por ejemplo, Luis Hierro Gambardela, o sea, el papá de Luis Antonio, ¿ah? Y muchos otros, como su primo, Julio César La Rosa, eran ballistas todos, y mi papá por convicción se hizo ballista, es ballista, era ballista por convicción. El resto de sus hermanos, menos una hermana, que siendo ya una mujer grande, mi tía, mi tía nena, como le decíamos, se llamaba Beatriz, era socialista. ¿Usted sigue siendo ballista? Sí. Pero ¿cómo se es ballista, estando en el frente amplio? La izquierda de nuestro país, que está dominada por el Partido Comunista, partido en el que usted también, de alguna manera, tiene cierta cercanía por su inclinación hacia Carolina Cose, y también dominada por el MPP, los tupamaros. Vamos a ver cómo yo aclaro y pongo mi punto de vista. No aclare que oscurece. No, eso dicen los que no pueden aclarar. Como yo puedo aclarar, no oscurezco, aclaro. Yo soy ballista del punto de vista ideológico. Yo creo en Valle de Ordóñez. Esa es la primera aclaración. Hágame un top 3 de Valles. Primero Valle de Ordóñez. Y después Luis Valle. Después Luis Valle. Y después ya terminó. ¿Y Jorge Valle? Quizás Jorge era mucho más... Yo nunca hablo de izquierdas y derechas. Hablo de progresismos y conservadores. Porque progresistas puede haber en todos lados. Y conservadores también. Sí. Pueden ser de izquierda o pueden ser de derecha, los conservadores. No pasa por esa palabra de izquierda o derecha a la que todos estamos tan acostumbrados, ¿no? ¿El Partido Comunista es progresista? En algunos lugares, sí. ¿En Uruguay? En Uruguay, sí. ¿Sí? Sí. Bien, entonces... ¿Sabes cómo nos llamaban a los integrantes de la lista 15 cuando yo era muy jovencita? El coloro Chapa 15. Comunistas Chapa 15. O sea que el tema de que me digan comunista a mí no me molesta. A mí lo que me importa es en lo que yo creo y lo que yo defiendo, ¿verdad? ¿Y qué cree hoy, Glenda? Yo creo que no hay casi ballistas, porque yo no puedo ser tan soberbia de decir que no hay ni un ballista en el Partido Colorado. Porque esas cosas para mí es una falta de respeto. Tampoco digo que no hay ningún Wilsonista en el Partido Nacional. Yo respeto de modo de que no me vea obligada a también tener que faltar el respeto. Yo no digo que no. Pero sí digo que cuando ganó la primera vez el Frente Amplio en este país, yo no lo voté la primera vez que ganó. También me gusta decir las cosas muy claritas. Los 400.000 votos, la mayoría eran ballistas. Que se fueron del Partido Colorado y que a la vista está. Que no volvieron. ¿Y por qué no volvieron? Ni es porque son ballistas. Porque 400.000 personas no se fueron por cargos. ¿El Partido Colorado sigue sufriendo la crisis del 2002? No. Yo creo que el partido... Yo creo que Valle... Jorge. Sí, sí, Jorge. La historia lo va a juzgar muy bien. Basta con recordar lo que pone Tabaré y firma cuando la primera rendición de cuentas. He recibido un país en crecimiento. Mucho mejor que el que recibió con Mujica. Sin duda. Pero eso no lo pongo en duda. No sé cómo lo dijo. Lo dijo también. Lo dijo Tabaré Vázquez también. Bueno, entonces quiere decir que Tabaré dijo la verdad. Si ambos y los oyentes entienden que eso que se escribió es la verdad, es decir que Valle, a pesar de todo, mejoró las condiciones. Sobrevivió una crisis terrible. Yo no tengo por qué hablar mal de Jorge. Difiero hoy en lo que piensan. O más que nada, capaz que piensan una cosa, pero si yo pienso una cosa y actúo de forma diferente, a mí no me... Yo estoy muy aferrada a algunas cosas de Valle de Bordóñez. Como por ejemplo, que los ricos sean menos ricos y que los pobres sean menos pobres. Con esta aclaración. Yo soy de leer la Biblia. No tengo una religión determinada. ¿Es agnóstica? No, no, no. Soy cristiana. No, no, no. No. Pero leo la Biblia entera. Quizás la primera vez que la leí bien, digamos, fue estudiándola en el IPA con un gran profesor, Domingo Bordóñez, escritor uruguayo, que lamentablemente a veces, viste, hay escritores que quedan ahí en el olvido. Pero uno de la generación del 45, brillante, sin duda, que me acuerdo que dando evangelio, nos dijo, sonó el timbre para salir al recreo, que teníamos dos horas seguidas, y decían, ¿qué les pasa que se quedan todos ahí sentados? Éramos doce en la noche, porque en el IPA entraba poca gente, en aquella época era por ingreso. Eran los doce discípulos, era una señal. No había pensado en eso, ¿sabes? Era Jesús. Entonces, no podíamos salir, porque nos sentimos tan miserables, y de ahí para adelante, en mi casa siempre se leyó la Biblia. Yo vengo de una familia católica. Mi madre era católica, yo me llamo Rosario por la Virgen, porque yo cuando nací, capaz que era una bendición para algunos, ¿no? Pero estaba dicho que me iba a morir, porque mamaba y vomitaba. Y mi mamá fue a la Catedral de Melo, te invito a que vayas a la Catedral de Melo algún día, ya que vas al carnaval, andate a la Catedral. Fui a la Catedral, enfrente de la plaza. Sí, viste que hay un enorme Virgen de Rosario adentro de una cúpula de cristal. No recuerdo bien, pero sí. Frente a esa Virgen me puso mi mamá y le dijo a la Virgen, yo te la entrego, se llama como tú. Yo no puedo tener más hijos, yo la quiero. Y bueno, le recomendaron un médico que no era pediatra, y acá estoy. Lo que pasa, el doctor Cezalino Méndez, es algo que me quedó a mí en el recuerdo, ¿no? Lo que pasa es que me faltaba un jugo gástrico. Hasta el día de hoy yo no puedo tomar leche sola, me hace mal. Entonces me tenían que poner unas gotitas de limón y darme de a cucharadita. Lo que vivió mi madre para que yo pudiera vivir fue duro, pero ella tuvo su hija con ella hasta el último día de su vida. ¿Estuvo en Melo hasta los tres? Hasta los nueve meses. ¿Hasta los nueve meses? Sí, porque mi papá trabajaba en vialidad, en obras públicas. Entonces era una cosa como, no sé, se llamaba sobreestante ahora, no sé, yo hoy no te puedo decir lo que era. Sé que manejaba máquinas, pero que a la vez supervisaba trabajos. No te estoy hablando de que fuera un profesional universitario ni nada que te le parezca. Él se ocupaba de eso. De Melo, porque realmente vivíamos en Fraile muertos. Yo nací en Melo porque mi mamá fue a tenerme a Melo. Claro. Luego nos fuimos para San Carlos. De San Carlos a Rosario. De Rosario a Dolores. Y cuando yo iba a cumplir tres años, aún no los había cumplido, yo los cumplí en Montevideo, mi mamá dijo, se terminó. Esta vida no puede seguir porque ella va a ser hija única y tiene que ir a un jardín. Que ya existían los jardines. Yo fui al jardín número cuatro, en la calle Escardó y Estomba. Porque yo fui a vivir a ese barrio donde vivían todos los hermanos de mi padre. Al principio, ¿sabés a dónde viví? ¿Dónde, Glenda Rondán? En Peñarol, en lo que hoy es la biblioteca municipal. Porque era la casa de Lías Regules, que era amigo de uno de mis tíos, mi tío mayor. Nos prestaron, hasta que consiguiéramos una casa, festejé mi cumpleaños de tres años allí, en esa quinta. ¿Y qué querías ser de niña o de grande? Presidenta, de niña. ¿Querías ser presidenta? Sí, yo también ahora me río. Está a tiempo. ¿Te das cuenta? Ay, por favor, no, no estoy a tiempo. Bueno, pero estuvo cerca, estuvo en el palacio. Mi hijo Hugo decía que iba a ser astronauta. Y fue licenciado en arte. Después la vida te cambia los panoramas. Y más en el tiempo histórico que me tocó vivir a mí, donde las mujeres en política, prácticamente... Digo, en el Partido Colorado, y esto lo digo con orgullo y propiedad. A ver. En la época de Luis Valle, había, y las voy a nombrar si me acuerdo de todas, pero estaba Alba. Alba Robayo. Que era senadora. Elsa Fernández de Borges, que en aquel momento Luis Valle era diputada. Amanda Huertas de Fon, que era una actriz de la Comedia Nacional, que tenía un nombre artístico que era Nadina de Armas. Estaba Graciana Barbero. Estaba Dora Cócaro de Milor. Estaba Alma Becerra, que era Edila. Y había otras Edilas que ahora, claro, yo... Imagínate que yo conocí a Luis Valle cuando tenía tres años y pico. Alba, la conocí, la escuché, la viví. Tengo... Tenía tres pares de caravanas de Alba que me regaló la nieta. Y uno se lo regaló a una jovencita que iba segundo en una lista de Edilas. De Ediles, perdón. Me pareció que debía tenerlas. Este... Y se las regalé. ¿Qué le atrapó de la política Glenda? A mí siempre... Como me educaron cristianamente... Mi mamá, por ejemplo, la parroquia que a nosotros nos tocaba es la Sagrada Familia, la que le llaman la Capilla Jackson. Vivíamos cerquita de ahí. Pero mi mamá iba al Sagrado Corazón del Cerrito, que creo que es una de las iglesias más divinas que hay en Montevideo. Del punto de vista de su arquitectura, incluso adentro, es una iglesia maravillosa. Recomiendo a los oyentes que, aunque no sean católicos, ni siquiera cristianos, vayan a verla. Y si tienen la posibilidad de verla de noche desde sus casas, es maravilloso el espectáculo. La gente cree que es de quién sabe qué, de qué lugar. No, nosotros también tenemos lugares divinos en el Uruguay. Y una especie de Notre Dame uruguaya. Yo le dije, se parece más a la Santa Sofía. Me parece a mí, no la conozco, no estuve. La veo más distinta a Notre Dame. Y yo un día le pregunté a mi madre, ¿por qué venís acá? Y me dijo, porque acá hago falta, porque yo acá trabajo con las monjas, porque hay un colegio de las domínicas en el Cerrito, las domínicas del Cerrito. Allá, para lucir mantillas yo no estoy. No basta con comulgar los domingos. Para ser cristiano hay que dar testimonio de vida cristiana. Y hay muchos que no son católicos y dan testimonio de vida cristiana. Está bien, pero ¿por qué se volcó a la política entonces? A ver, porque me enseñaron que lo que fundamentalmente tenemos que hacer es ayudar al otro. Preocuparte por la situación del otro. Y no hay mejor manera de preocuparte por la situación del otro que haciendo política, ¿en serio? Porque tú puedes mejorar o empeorar la calidad de vida de la gente. Yo también sé que hay circunstancias históricas que no son culpa de los gobiernos. Es como que yo dijera, ah, el gobierno le fue mal por la pandemia o le fue bien o no. Es un ejemplo nada más. No, son circunstancias. Es lo que dice el Vasco, ¿no? Yo soy yo y mis circunstancias. Ortega y Gasset. Exactamente. Si no la salvo yo, si no la salvo a ellas, no me salvo yo. Y esto es así para los gobernantes. ¿Qué gobernante va a querer que le vaya mal? Solo un tonto. Porque si le va mal, le va mal a su partido y su partido no va a ganar. Digo, yo no soy una... A ver, una mujer, digo siempre, es muy criollo lo que yo digo. No soy como el caballo del panadero. Que como tiene, tapa a ojo, yo que sé, no sé cómo se llama, anteojera se llama. Sí. Veo en una sola dirección. Yo soy vallista. ¿Y sabés lo que dice la carta orgánica del Partido Colorado? Que es Valle y Ordoñez. Estas frases de Valle y Ordoñez. Somos hombres y mujeres. Él ya puso mujeres. Y mujeres libres. De conciencia. Y así somos los vallistas. Valle también decía que la política era poner los pies en el barro. Eso decía Luis Valle. Luis Valle. Y el pensamiento elevado en el infinito. ¿Cierto? Entonces. Yo pongo los pies en el barro, pero no soy Luis Valle. A ver, yo soy un... Un protostuario. ¿Usted cree que hoy, dentro del Frente Amplio, hay algún candidato que pone los pies, un precandidato que pone los pies en el barro? Y yo creo que deberían todos. Yo no los acompaño a todos. ¿Hay alguno que los pone? De todas maneras, yo voy a los actos de cualquiera, ¿eh? Porque yo tengo que escuchar a mis compañeros. Porque mis compañeros son todos. Los cuatro son mis compañeros. Este, yo estoy harta de ver a Carolina poner los pies en el barro. Harta, aburrida. Pero desde siempre estoy... Porque, a ver, yo tengo una historia con Carolina. Una historia larga. A ver. ¿En qué sentido? Está hablando de Carolina Cossi. Sí, estoy hablando de Carolina Cossi. Me doy el gusto de decir Carolina. La ingeniera. La ingeniera, sí. Yo no soy universitaria, Peti. Pero es profesora de literatura, usted. Sin duda que soy docente, claro que sí. Eso es genial. Pero no soy universitaria. ¿Cuál es, dentro de la literatura, el autor que más ama? ¿Uruguayo? No, del mundo. Es difícil porque uno puede amar... Amo a Antonio Machado. Caminante no hay camino. Amo a Antonio Machado, pero no me puedo olvidar de Cervantes. Y no me puedo olvidar de Baudelaire. Las flores del mal. Sí, no. A ver, es muy difícil decir el... Yo creo que el libro más perfecto del mundo es la Biblia. Es la Biblia. Porque tiene todos los géneros literarios, además. Estaba hablando de Carolina, ¿no? Claro. Estaba hablando de la relación... Una historia larga. A ver. Yo era Edila. Sí, claro. Carolina. Por el Partido Colorado. Sí, sí, sí. Por la lista 15, ¿verdad? Por el vallismo, porque el partido se caracterizó por tener siempre dos alas. Incluso Manolo, que era la 89, terminó siendo la parte más progresista. Manolo Flores Silva. Claro, Manolo Flores Silva. A ver, yo era Edila. Ella era la directora de sistemas. Que, si tú pensás con el pensamiento que tienen los que saben de tecnología, yo soy un analfabeta total, apenas manejo mi celular y mi correo, y nada más, no tengo una laptop porque no me la puedo comprar, de verdad. Estoy diciendo de verdad. Sueño con tener una laptop. Capaz que me compro un 5 de oro, a ver si me compro una laptop. Porque no tengo, mi jubilación excede, a mí no me pueden dar ni una tablet, porque excede a los que hay que darle de verdad. Yo era muy crítica en los presupuestos. Muy crítica en las cosas que a mí me parecían mal, en las que me parecían bien, vamos arriba. A esa mujer nunca le podía corregir nada, porque la mujer todo lo que traía estaba bien. Ese fue mi primer acercamiento, que luego se dio más, porque yo le pedí a una funcionaria que ella tenía, para traerla a mi secretaría. Los Ediles pueden tener en su secretaría 5 funcionarios municipales. Siendo Edila la corto, siendo Edila, ¿qué recuerda usted como gestión propia que ha hecho a favor de Montevideo? ¿Usted? ¿Yo? Sí. Trabajé mucho en el tema de la descentralización, porque yo creo una descentralización. Trabajé muchísimo, hicimos muchos proyectos con la descentralización. Trabajé mucho con el tema de las mujeres. A mí me llevó, de julio a noviembre, poder instalar en la Junta Departamental la Comisión de Género y Equidad, porque tenía a todos los partidos en contra, incluido el Frente Amplio. Al final, las mujeres, entre ellas Consuelo Pérez, Partido Colorado, Graciela Villar, Frente Amplio, no había mujeres Edilas del Partido Nacional, por eso no estoy nombrando a ninguna compañera. Pudimos instalar la Comisión de Género, pero fue una guerra eso, ¿sabés? Fue una cosa terrible. Es una cosa menor, quizás, pero para las mujeres no era menor en ese momento. Hicimos muchas cosas. Mi voto, mi mano se levantó para el saneamiento de la zona oeste. Si no había 21 votos, no había préstamo del BID, y todos los habitantes de la zona oeste no tenían saneamiento. Mi mano se levantó, y es un tema que conversamos, vos y yo, siendo yo Edila, para el Hotel Carrasco. Yo levanté mi mano porque no podíamos seguir perdiendo tanta plata la intendencia y los montevideanos. Estamos hablando de la intendencia del Partido Colorado. No, estamos hablando de la intendencia de Ricardo, creo. Erlich. Erlich, sí. O sea, sí. Ricardo, ¿sabés por qué? Porque cada vez que pasamos por ahí, por casualidad, por ejemplo, cuando se inauguró, después hubo otra fiesta, una reunión ahí que tenía que ver con algo de la OPS, y yo fui con Ricardo ahí. Me dice Ricardo, mira, tu hotel, riéndose, porque claro, sin mi voto no había hotel, porque se precisaban 21. Ya que nombra a Ricardo Erlich, recuerdo que le dio la distinción de visitante ilustre de Montevideo a Daniel Ortega. Con el paso del tiempo, ¿qué opina hoy de Nicaragua y de Daniel Ortega? Bueno, yo, primero, es un violador, es un acosador y es un dictador. Todo eso junto es. ¿Al Frente Amplio le cuesta decir este tipo de cosas? No creo que le cueste decir eso de Ortega. No creo. A ver, yo no puedo hablar por el Frente Amplio. Yo cuando hablo, ni siquiera hablo por... Yo te voy a explicar algo para que la gente que está del otro lado entienda. Hay un movimiento dentro del Frente Amplio que se llama Sumemos. Dentro de ese movimiento, que voy a hacer una aclaración, es bastante más... Es mucho más viejo que el sumar de Laura, que con esto no quiero decir ella... ¿Otra vez se va a pelear con Laura? No, hay que dejarla que ella haga su camino, y que pueda y que vaya adelante. No es... Yo no opino de la interna del Partido Nacional. Pero no, no, por las dudas, porque dicen, ahora le pusieron el mismo nombre que Laura, no, para nada. Sumemos es más antiguo. Sumemos, al ser un movimiento, lo integran varias agrupaciones. Por ejemplo, la que yo integro, que se llama Independientes FA. ¿O qué es eso? Independientes frente a Amplistas. ¿Por qué Independientes? Porque, en primer lugar, la mayoría de nosotros, y nosotras, somos ballistas, wilsonistas, excindidos del Partido Socialista, del Partido Comunista, de distintos lugares, que hemos conformado ese movimiento. Sumemos como movimiento, en la última elección, marcó 138 mil votos. ¿Y no le tiembla la voz, asumemos, o a Glenda Rondán, para decir que Daniel Ortega es un violador? No va a tiemblar la voz. Yo cuando creo que tengo razón, Peti, lo digo. Yo no soy políticamente correcto. Tú lo sabes muy bien, además. Por eso se lo pregunto. ¿Y le tiembla la voz para decir que Nicolás Maduro es un dictador? Es un violador, no sé si es. Es un dictador, es un violador de las leyes. Ah, bueno, agregale eso, porque si no, metemos la pata, ¿viste? No, no, claro que no. Cuando hay alguien que se proscribe, cuando hay alguien que no puede competir en una elección, salvo en el caso de Uruguay, que tuvimos proscriptos, pero teníamos una elección o no teníamos nada. Vamos a poner las cosas en su lugar para que los oyentes no nos valsan a salir a decir que en la elección del 84 habría proscritos. Por supuesto que lo sabía. Nicolás Maduro es un violador de las leyes. Y es un dictador, porque si yo quiero ser candidata y no me puedo presentar, entonces, ¿cómo es el asunto? Y antes que me preguntes por Cuba, te voy a decir lo mismo. ¿Estuvo en Cuba? Sí, estuve. Estuve por trabajo en Cuba. Todos los años, en Santiago de Cuba, que nunca había ido a Cuba yo. Es un lugar paradisíaco, conservado con todo eso colonial. Es maravilloso el lugar. Todos los años se hace la Feria Iberoamericana de la Cultura. Yo era la directora nacional de Centros Meca en el Ministerio de Cultura. Resulta que la ministra no podía ir y el director de Cultura tampoco. Entonces fui yo. Por eso fui a Cuba, a Santiago. Porque en La Habana llegué, descansé un poco en la casa del embajador, un gran amigo mío, Eduardo Lorier, y de ahí me tomé otro avión para irme a Santiago de Cuba. Yo prácticamente no conozco La Habana. Ahora, habló cosas hermosas de la arquitectura colonial. Sí, me encantó. Y cuando veía a la gente que veía. Ah, bueno, claro. Veía como ahora acá en el Uruguay. Gente pobre, gente en la calle, gente vendiendo. Yo digo lo que veo, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Porque si yo estoy dispuesta a ser política, no voy detrás de cargos. Por ejemplo, todo el mundo dijo, en este Uruguay, como decía Sánchez Padilla, en este bendito país, que yo, cuando voté al PP, yo tenía un cargo. Yo tengo guardados por las dudas mis recibos del Ministerio de Educación y Cultura. Yo ya era funcionaria del Ministerio de Educación y Cultura. Tenía horas docentes. Votó al PP siendo vallista. Señor, voté al PP porque no había otro candidato, pero yo no iba a votar un Bordaberry. De ninguna manera. Pero no por el papá, porque uno no elige a sus padres, sino porque es una persona, para mí, que no es vallista, es autoritario, totalmente autoritario. ¿Elijo? Sí, elijo, porque, oíme, si vos tenés un diputado, yo no lo voy a nombrar para no comprometer al diputado, que es un gran amigo, que ha defendido el artículo 4 de la ley de sexual y reproductiva a muerte, o sea, la despenalización del aborto. Sí. Y vos lo obligás, por disciplina partidaria, a que vota lo que no cree, cuando la carta orgánica dice que somos libres de conciencia, que me cuenten si no es autoritario. Bueno, pero la disciplina partidaria se da muchísimo. La disciplina partidaria vale para ponerle un presupuesto, por ponerte un ejemplo, pero no vale para tu conciencia, porque los seres humanos somos libres de conciencia. Yo, a ti, no te puedo obligar a que pienses igual que yo. Quizás donde uno se compromete, ponele a pensar igual que, es desde el punto de vista religioso, ¿verdad? Si tú eres católico, vas a creer en la Santa Trinidad, vas a creer en el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Si eres protestante, vas a pensar como Lutero, o como Calvino, o como lo que sea. La religión es dogma. Sí. Y hay que creer. Y benditos aquellos que tienen esa fe, porque yo creo que ayuda mucho. Totalmente. Y no estoy en contra de eso. Yo tengo mi fe. Mi fe es que todos venimos del universo y que somos una chispa del universo. Se llame Dios, se llame Jehová, se llame Alá, o como quiera, alguien comunicarse con Él. Ahora, yo soy bautizada, confirmada, me casé por la iglesia, y todas esas cosas, ¿por qué? Hablando de libertad, me quedo preguntarle si en Cuba hay libertad. Bueno, si hay un... con una sola frase te lo respondo. Hay libertad, y después te lo afirmo, pero hago la pregunta para los oyentes. ¿Hay libertad en un país donde hay un partido solo? Me parece que no. Para mí no hay libertad. Porque libertad es tener diversas opciones. Voy yo, nací en Cuba, quiero ser presidenta. Y tengo derecho a presentar una lista. Acá en el Uruguay. ¿Quién no puede presentar listas? Los partidos nazis. Entonces le pregunto, ¿cómo, sabiendo todo eso, apoya a una precandidata que piensa absolutamente todo lo contrario? No, yo no la escuché decir eso, Carolina. ¿Tú la escuchaste? ¿Tú tenés un documento que diga que en Cuba no hay... Sí, claro, por supuesto, hablan de una democracia diferente. Se sacan fotos... Se sacan fotos con el símbolo de la voz y el martillo. Hablan de que la determinación de los pueblos es de cada uno de los pueblos. Vamos a... A ver, Glenda, vamos a no callarnos. No, vamos a no callarnos, pero vamos a separar las cosas. Bueno, pero... El Partido Comunista... ¿Estás de acuerdo conmigo en que se lavan las manos los frenteamplistas cada vez que se les pregunta de Venezuela? No, no se lavan las manos. A ver, a ver. Cuando hablamos de la voz y el martillo, hay una frase que dijo Carolina en el lanzamiento de su campaña el otro día. Nosotros vamos a mejorar... No es textual, por favor, eso lo quiero aclarar. Pero me quedó grabada una cosa que ella dijo. Acá lo vamos a hacer con una izquierda a la uruguaya. Me da miedo igual eso. Y bueno, no creo que vos tengas miedo de nada. No me vendas lo que no sos. Vos no tenés miedo de nada. No, no, no. Entre bomberos no nos pisemos la manguera porque nos conocemos bien. Y entre fantasmas la sábana. Exactamente. Así que no. El Partido Comunista del Uruguay hoy, nadie puede negar que es un partido a la uruguaya que defendió la democracia, que no tomó las armas. Nadie puede decir que el Partido Comunista tomó las armas. ¿Apoyó la llegada de la dictadura, el Partido Comunista, a las fuerzas armas? Hay gente que dice que no fue el Partido Comunista por el comunicado número... El famoso comunicado número 4. Los ballistas de verdad no creímos en ese comunicado número 4. Sin embargo, en el Consejo de Ministros hubo quienes se dijeron ballistas, integraron en el Consejo de Ministros. Y por supuesto no podían faltar los herreristas. Porque desde que el mundo... A ver, no hablo de las viejas peleas de la patria vieja, Rivera, Oribe, de Guerra Grande, no. Pero a partir de la dictadura de Terra, si tú miras históricamente, tú vas a ver que siempre hay un riverista, o sea, un colorado conservador, y un herrerista y un manini. Hablo de los apellidos, no estoy hablando del senador. Si hay que hablar del senador, también hablo del senador, no tengo problema. Tú... Ah, y un Bordaberri. Además, si vas a la última dictadura, ¿qué tenés? Los riveristas, los Bordaberri, los manini. Y siempre se repite históricamente. No, con esto yo no quiero decir que el senador manini sea golpista. Yo no tengo derecho a decir eso del senador. Discrepo en muchas cosas ideológicamente con el senador, pero no tengo por qué decir que no es un demócrata. Para nada. ¿Usted cree en la vigencia de la ideología del Partido Comunista? No. En la vigencia del Partido Comunista de Rusia, no. Pero yo, Peti, porque creo que con esto puedo explicar. Tú recuerdas el hecho de los mártires de la 20, ¿no? A los que mataron, así. Como también los tupas mataron gente, ¿eh? Acá no nos vamos a estar diciendo, ay, no, porque fueron estos. No, 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 no. Acá fue una guerra y murió gente y se terminó el asunto. Entonces, yo siendo diputada del Partido Colorado, y no siendo diputada, toda la vida fui al acto recordando a los mártires de la 20. Siempre. Siempre, siempre. Porque entendía que tenía que ir y no me importaba en qué partido estaba. Siendo diputada, iba también y siendo Edila también. Nunca me echaron, nunca nada. Pero yo estaba allí. De la misma manera que yo, mientras no tuve ningún cargo político, integré a Futu, a Futu, la gremial de Futu. Integré el secretariado. Fui compañera de una gran mujer que ya no está con nosotros, que era la presidenta de Futu, que era Ivonne Pasada. Y porque los vallistas, también nos acordamos que existió Grauer, Prum y Domingo Arena, además de Valle y Ordóñez, ¿no? Luego de la pausa. Entonces, nosotros tenemos que participar en los sindicatos. Cuando no tenemos cargos políticos, cuando tenemos... A ver, hay que optar en la vida. O estás en el sindicato o estás... Es decir, no es que te desafilies. En el caso de los Ediles, por ejemplo, nosotros no cobramos sueldo. ¿Deberían estar remunerados? Sí, sí, porque el Edil trabaja, y la Edila trabaja muchísimo, Peti. Hay que saber cuántas comisiones se tienen. Hay que recorrer los barrios, si no, no estás cumpliendo tu función. Hay que controlar el Ejecutivo. Y entonces, no, yo estoy de acuerdo, hoy yo no soy Edila, pero mirá que cuando era Edila también decía, ¿eh? A mí no me duelen prendas. Yo no cobraba, pero me parecía que tenía que cobrar. Yo tenía una ventaja frente a mis compañeros. Eres jubilada, ya. Y los otros desgraciados tenían que trabajar y después venir a la Junta y cumplir con las comisiones, que son muchas más que las que tiene un senador de la República, ¿eh? Las comisiones que tienen los Ediles. Muchas más. Después de la pausa vamos a hablar de la dictadura. Estuviste secuestrada. Cierto. Luego de la pausa nos vas a contar eso. Yo me gusta más que estuve presa, porque sí, me secuestraron, pero estuve presa como tres o cuatro días. Tres días. Tres días, me parece. Hay cosas que yo prefiero, pero tengo muy buena memoria. Esas cosas no se te borran. Pero si hablamos de Maduro, si hablamos de Ortega y si hablamos de Cuba, quiero hablar también de Cristina Kirchner. Yo la conocí a Cristina Kirchner, porque yo integré y fui presidenta por dos periodos del Parlamento Cultural del Mercosur. Yo la conocí. Las cosas que ha hecho Cristina Kirchner en Argentina... Yo soy peronista. Partamos de esa base porque soy ballista y no soy populista. Así que ideológicamente con Cristina no voy a estar de acuerdo. Tienes un problema ahí. ¿Por qué? Porque vos pensás que Carolina es una Cristina Kirchner. Estás muy lejos de eso. ¿Yo dije eso? No, pero yo pregunto. No, no, no. ¿Sabés cuál es mi sueño? ¿Sabés cuál es mi sueño? Y que lo sabe el desgraciado del piñe. Que después que dije eso de Laura, nunca más me llamó por teléfono como si le hubiera dicho algo a él. Sí. Que mi sueño... Es... Es tener lo que vos tenés. ¿Qué tengo? Un programa de radio. Muero con la radio. Por eso de repente me salen preguntas. Yo creo que podría ser buena conduciendo un programa de radio. Bueno, no estamos mal. ¿Querés conducir y yo me voy con Carolina? ¿Y si te animás a irte con Carolina? Hay que domarla un poquito. Difícil domar una mujer, Petit. Difícil domar una mujer como es. Difícil domar un hombre. Se domestica como el zorro domesticó al principito. Se domestica. Nos domesticamos como tú y yo. Como recién... Mirá qué lindo que es el Uruguay. Recién me encuentro con Lema y... ¿Con quién? ¿Con Lema? Martín Lema, el ex ministro de Mides. ¿Y qué pasó? Nos dimos un abrazo, nos dimos un beso. En Argentina eso es imposible. Yo no voy. La gente no... Hace años que no voy a Buenos Aires. No, pero ellos son... No somos iguales. No, no. No somos iguales. ¿Qué opinás de mi ley? Ay, para mí... A ver, yo voy a tratar de ser muy respetuosa y muy medida. Sí. No tienen los pensamientos bien ordenados en su cabeza. Es mi opinión. Más no voy a decir porque no me meto con un gobierno que no es el mío. El pueblo argentino nada tiene que ver con los gobiernos, como el pueblo cubano no tiene nada que ver. El venezolano tampoco, el nicaragüense tampoco, como ese otro bukelele. Yo... A ver, el pueblo es otra cosa, ¿entendés? El pueblo. Bukele. Bukele, tenés razón. Bukele, ¿está haciendo mal las cosas desde el punto de vista del orden en El Salvador? El Salvador, no tengo la información completa para hoy decirte que sí o que no, porque recién empezó. Porque tú viste que yo de lo que tengo información, digo lo que pienso. Pero en este caso, no tengo como para decir qué horrible, ni qué lindo, ni qué feo. Hay que ver. ¿Te gustaría tener un programa de radio? Me encantaría. Manda la pausa. Bueno, ahora vamos a la pausa y seguimos con Glenda Rondán. Glenda Rondán, en malos pensamientos. Luego vamos a hablar de la dictadura, vamos a hablar de tu secuestro, vamos a hablar de Sanguinetti. Fue secretaria de Sanguinetti. Algún secreto vas a poder contar. Y cómo un ballista se va del partido colorado al frente amplio. ¿Por qué razón? ¿Por qué termina votando a Mujica? Todo eso luego de la pausa. Estamos con Glenda Rondán en malos pensamientos. Me le quedo con el programa en cualquier momento. Bueno. No, qué me va. El grupo Magnolio no va a querer una mujer por acá. ¿Cómo no? Hay mujeres, yo ya sé que hay, por favor. Además no son machistas, los conozco prácticamente a todos. Amo al Piñe, amo al Rafa, amo. Además el Rafa salió en mi murga en Asaltante. Mi murga entre comillas, porque hoy mi murga es la gran muñeca, porque está Aldo. ¿Aldo Martínez? Sí. ¿Es murguera? Soy carnavalera a morir. Hay categorías que me gustan más que otras, pero en realidad me gustan todas. Y hay muy buenos espectáculos de carnaval. Las revistas están en la altura de... Vas a Buenos Aires y ves una revista nuestra puesta en el escenario, en un teatro, funciona bien. Me parece a mí, a ver, ojo, yo no soy crítica de teatro ni nada que se le parezca, pero me parece que está muy profeció en el listado el carnaval. Y además amo el carnaval. Me ennovié en un tablado, en Burgues y Escardo. ¿Ser no vio en un tablado? Sí, conjuntamente con dos amigos que... Tú voy a saludar. ¿Con dos amigos se ennovió? ¿Con dos tipos? No. No, 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 no. Yo soy de a uno. No, no, y uno solo en toda la vida. Porque la vida se dio así. No critico a los que se divorcian y se vuelven a casar, o hacen lo que se les antoja con su vida privada. A mí no me interesa. Hace poco se casaron tres hombres acá. Ah, eso no sabía. No soy partidaria del poliamor, pero cada quien haga lo que quiera con su vida si es feliz. No, sucede que yo tenía una amiga que se llama Ana Frisera, que me debe estar escuchando porque ella escucha. Su esposo se llama Augusto Iglesias. Augusto fue desde la escuela con mi marido. Eran amigos del barrio. Y esa noche nos ennoviamos al mismo tiempo los cuatro. Y seguimos amigos hasta el día de hoy. Nos llamamos amigos hermanos. Así que Anita y Augusto, para ustedes, Lenda, les mandan un abrazo grande y les da muchas gracias por el apoyo que en estos últimos tiempos he tenido. Seguimos siendo hermanos chiquilines. Vamos arriba los chiquilines de ochenta y algo por ahí, setenta y algo por Anita. ¿Se acuerda del primer beso? ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Me acuerdas de la calle que fue? ¿Dónde? Puñalini y Guavilló, en una esquina que tenía como una arrinconadita, ¿viste? Que te podían apretar contra la pared. ¿Opa, la apretaron contra la pared? Me apretaron contra la pared y fue muy disfrutable. ¿A qué edad tenía? Quince. ¿A los quince años fue su primer beso? Sí, a los quince. ¡Guau! ¿Sus padres no sabían esto? Sí, claro. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Por qué no iban a saber? ¿Era de apretar en el saguán también? No había saguán. Ajá. Apretaba dentro de mi casa, en el living. Ajá. Era en la época que había que pedir permiso. Mi marido tuvo que pedir permiso a mi papá. Yo estoy como la andricina, ¿viste? Con los cuentos. Sí. Sí, le tuvo que pedir permiso. Le pidió permiso. Mi papá le dijo que sí. Y bueno, lo divertido de todo esto es que mi marido era hijo de un señor a quien yo conocí hace años y era amigo de mi padre. Porque ambos trabajaban en el Palacio Legislativo. El señor, el padre, mi marido era funcionario. Mi papá era secretario en un sector de bancada. ¿Y la primera noche juntos? Hermosa. No fue en la calle, ¿no? Como el beso, ¿no? Ay, no. A mí se me ocurre que debe ser incómodo. Porque para hacer las cosas hay que hacerlas bien, querido. Bueno. Bueno, capaz que sí. Yo nunca hice en la calle el amor. De verdad. He hecho en muchos lugares de la casa. Sí. Pero, sí, pero en la... ¿Cocina? Sí, claro. ¿Dormitorio? Sí. Claro. ¿Living? Sí. ¿Sillón? ¿En el piso? No, con una alfombrita. Alfombrita, acá, la alfombrita. Y en el baño. ¿En el auto? ¿En el baño? Ajá. ¿En la ducha? En la ducha. En el auto, también. No me digas. ¿Dónde está? En el auto de mi papá y en la camioneta de mi suegro. Por eso todos no teníamos auto. ¿Dónde estacionaba? ¿En el besódromo? No. ¿No? ¿Dónde? En el puertito del buceo. Claro, era el besódromo. Ah, bueno, yo no me acordaba de eso. Que Mariano Arana le puso luces y nos cagó a todos. Sí, a todos. Pero Mariano era un ser maravilloso, ¿eh? ¿Cuál considera que ha sido el mejor intendente que ha tenido Montevideo en los últimos tiempos? Sí, esto hay que decirlo, porque la gente, hay cosas que se olvidan, ¿no? Si no se hubiera huerto, Aquiles hubiera sido un excelente intendente. Aquiles lanza, y estamos hablando del Partido Colorado. Sí, no importa. Y su suplente, que lamentablemente también murió, el Chumbo Grauer, el papá de Elena Grauer, que ahora tiene un cargo que, Elena, perdón, no sé qué cargo tiene, pero tiene un cargo importante en Antel, que es una mujer brillante también. Y creo que Tabaré no tuvo tanto tiempo como Mariano. Si hubiera tenido, repetido Tabaré, hubiera sido un excelente intendente, Mariano un excelente. Pero Tabaré lo que tuvo, que lo había iniciado Lanza, porque Lanza también era un descentralizador. La descentralización que hizo Tabaré fue brutal, y la siguió Mariano, y se sigue descentralizando. Y Tabaré era tan descentralizador que, ¿sabés qué descentralizó? Y mucha gente no le presta atención a eso, porque si hay una cosa que hizo mal el gobierno anterior, fue comunicar. ¿El Frente Amplio? Sí, señor. El gobierno. Yo no me refiero al partido. Ajá. El gobierno. Bueno, el gobierno hizo más cosas malas, ¿no? Porque por algo perdió. No hay ningún gobierno. ¿Por algo perdió? Por muchas cosas perdió, pero no hay ningún gobierno. ¿Por qué perdió el Frente Amplio? No me desenfoques de lo que te quiero decir, porque a mí me importa mucho. Después, yo sigo con eso contigo, porque yo tengo mi opinión en cuanto a por qué perdió. Anoto. Mirá. Era tan descentralizador que descentralizó la cultura. Porque una cosa es desconcentrar... Mariano Arana. No. Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez como presidente. Porque una cosa es desconcentrar y otra cosa es descentralizar. Desconcentrar es que, por ejemplo, lleves el ballet del Sodre al Teatro Machó, por ejemplo. O que lo lleves a un teatro de Paisa, en Dubu, Salto, donde quiera. Sí. Pero el ballet se vuelve. Y ahí no hay descentralización. Sin embargo, Tabaré creó los centros MEC, del cual yo... Fue directora. Tuve el honor... No fui la primera, ¿eh? El primero fue Roberto Lizalde. La primera fui yo. La segunda, perdón, fui yo. Para mí fue un honor tener ese cargo. No era un cargo. No era subsecretaria, no. Era directora de centros MEC. ¿Sabés lo que es que en un pueblo donde viven 50 familias... Te voy a poner un ejemplo en Cerro Largo, Ramón Trigo, pero te puedo poner mil. Teníamos 137 centros MEC cuando yo dejé la administración. Fuera a cantar, qué sé yo, la Barroa. O que fuera a cantar Anita Prada, la Pata Kramer. Y esas familias tuvieran eso ahí. Pero eso no era tan importante, porque eso era desconcentración. Pero se daban clases, se hacían cabildos. Ahora ya no le llamaría cabildos para no confundir, ¿viste? Las cosas, ¿no? Cabildo es cabildo y Manini, ¿no? Y la gente de los pueblos resolvía qué quería. Si quería clases de lo que fuiste. Las cosas más extrañas, acrobacia en tela, pintura, en Bella Unión, por ejemplo. Las empleadas domésticas pidieron un taller de fotografía. Que ojalá no llegué a poder traer esas fotos a Montevideo que sacaron esas mujeres. Porque son realmente para un museo. Pero, ¿cómo se hacía eso? Central, el ministerio, o sea, el dinero que yo administraba, que eran 28 millones de pesos al año. Muy poco. 28 de pesos al año. Con eso yo trasladaba presupuesto a los coordinadores del departamento. Y los coordinadores en los cabildos, con la gente, resolvían qué iban a hacer. ¿Y quiénes trabajaban? Y la gente del lugar. Salvo en algunos proyectos que nosotros les dimos, los proyectos que salían de Central. Como, por ejemplo, Uruguay escribe con alguien que yo estoy seguro que tú conoces. A ver. Andrés Tulipano. Uh-huh, claro. Uruguay actúa con alguien que tú también conoces. Silvia Novarese. Uh-huh. Después talleres con Marcia Collazo. Esas cosas venían, pero porque la gente las pedía, ¿eh? No porque a mí se me antojara mandar a Tulipano a hacer talleres de guión. Tenemos un libro donde, al lado de un abogado, escribe un cuento, un albañil. Uh-huh. Además, cumplimos con otra de las... porque tiene tres patas la descentralización. Traslado de presupuesto, decisión de la gente y transversalizar. Es decir, que el grupo de teatro de La Valleja se fuera a Colonia, que el de Artigas viniera. O sea, actuaron en el sodre en Montevideo. Hicimos muchas cosas más, de las cuales no voy a hablar ahora. Mientras fue directora de... De Centros MEC. De Centros MEC. De Centros MEC. Ahora... Eso es descentralizar. Ahora volvemos a lo que tú me estabas preguntando. Después, después. Después vamos a hablar de eso. Pero ya que estamos hablando de la intendencia, de lo que hicieron los antiguos... O los anteriores intendentes, ¿cómo ve Montevideo hoy? Yo a Montevideo lo veo muy bien. ¿Sabés cuál... dónde queda el comité al cual yo estoy afiliada? ¿Dónde? En el kilómetro 16. Porque yo entiendo que uno debe ir a donde la gente más puede precisar, por lo que te dije al principio del programa. Para ver las necesidades de la gente y tratar de ayudar a que la gente esté mejor. ¿Por qué la gente cree cuando decimos Montevideo... Sucio. Muy bien. ¿Me dice a mí? No, mi amor. Usted subrilla. Mire su cabecita. La pelada. ¿Me puedo mirar en su cabecita? Sí. No, no, no. Acá todo está muy limpio. ¿Por qué la gente dice...? Además usted tiene un estudio de lujo. Hay que decirlo, ¿eh? Uno se gana las cosas que tiene. Si no... Eso es verdad. ¿Sabe qué? Yo todo lo que tuve me lo gané. ¿Por qué la gente cree que la intendencia de Montevideo no está haciendo las cosas bien? Desde el punto de vista de la limpieza. ¿Por qué la gente asocia la suciedad con la capital del país? Bueno, vamos por partes. Porque si tú vas al interior, está limpio. Es cierto. Cualquier departamento y no me importa quién sea el intendente. Está limpio. Bueno. En primer lugar debemos de reconocer... Después vamos a ir al tema de la intendencia, porque ahí también hay responsabilidades, ¿no? Que en Montevideo somos más y yo vivo en 18. Y tú no tenés idea cómo amanece 18. Limpito. Más o menos a las 12 del mediodía ya tenés cajillas tiradas, botellitas esas chiquitas, no voy a decir la marca porque no se puede. De todo lo que te puedas imaginar, tirado. A eso se suma que en 18, y esto no es un palo para Martín, Martín Lema, duerme en la calle. Y hace cualquier cosa en la calle. Que hay gente que saca a los perros y nos junta la caca. Pero vamos a las bolquetas ahora, que es lo que me imagino que tú querés hablar también de las bolquetas. Sí, para mí la suciedad es otra cosa, ¿eh? Para mí la suciedad, más allá de que la gente es sucia... Sí. ¿Qué es para vos la suciedad? Porque así yo puedo enfocarme... No, la gente no es sucia, la gente no es educada. No es educada. Es exacto el término. Tira en cualquier lado. Le falta educación... Vos también viviste sobre 18, ¿sabés lo que es? Cuando vamos a otro país, no nos animamos a tirar nada. No. Porque está limpio. Sí. Entonces ese es el error. Y que explícame cómo, si yo vivo en 18 y siento cuando pasan limpiando, a las 12 del mediodía está todo sucio. Si uno va de viaje a cualquier capital del mundo... Sí, pero no me estás contestando lo que yo te pregunté. Yo voy a contestar ahora. Si uno es uruguayo y va a cualquier capital del mundo y la ve limpia, y va a tirar algo y dice, no, acá no tiro. Entonces el problema no es la educación de la persona, es que Montevideo se ve sucia porque se ven sucios los monumentos, porque se ven falta de atención en las plazas, porque si bien hay toboganes y todo, se ve dejado. Los monumentos están dejados. Le faltan letras. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y la gente va a estar cansada de esto. El monumento a Varela, ¿de qué color es? El monumento a Varela es blanco. Era. Es blanco. Era. Hace pila que no paso, pero no dudo de tu palabra. Nos vamos de acá. Bueno, pues ahora... Nos sacamos una foto los dos. Viste tu opinión, ahora yo te voy a dar la mía. Pero no es solamente sucia Montevideo por la falta de limpieza en monumentos, también es por la iluminación. Porque si uno la ve oscura, si la ve con falta de iluminación, y no estoy hablando solo de monumentos, la ve sucia. Si la ve con el pavimento lleno de baches, la ve sucia. Es la teoría de las ventanas rotas. ¿Conoces? Sí, claro. La teoría de las ventanas rotas. La conozco. Eso es Montevideo para mí. Bueno, para mí no es eso, Montevideo. Y ni hablar de las inundaciones. Ni hablar de las inundaciones. Bueno, vamos. Que no es el cambio climático. Vos decime por dónde querés empezar, porque la verdad que serías un excelente edil para el Partido Nacional. Edil no. No es fácil ser intendente. No, no, yo voy intendente-presidente o presidente, directo. Ah, el licenciado presidente, como Aldo. Aldo presidente, ¿no viste la parodia de Aldo? ¿Aldo Martínez? Aldo Martínez, presidente del PPP, Partido Progresista de los Parodistas. Preciosa la parodia de Aldo, realmente. Muy bien. Bueno, vamos a... Me tengo que ordenar mi cabeza, porque vos tenés... Por lo que está anotado ahí, y acá que se sepa que yo, todo lo que está anotado está en la cabeza de la vieja. Porque la cabeza de la vieja funciona bien. Y la cabeza está elegante, con un gacho... Sí, señor. Hermoso, tanguero. Gris, que me regaló un compañero que se llama Miguel de Rocha. Porque si no me regalan sombrero. Yo pensé que vos me ibas a regalar un sombrero hoy. Bueno, me arrentás la pregunta, pero no me regalás nada más que agua. Me llevo la copa hoy. No, mentira, no me llevo nada. Oíme. Ya está aprendiendo de Carolina. No seas atrevido. Ya está aprendiendo de Carolina. Carolina no se lleva nada y ya salió el resultado. Ya fue bien aclaradito el tema de Antel. Sí, yo podría ser mucho... Pero yo prefiero ocuparme más de las cosas que tú me preguntás. Vamos. Porque yo no vine acá a hablar ni de la corrupción del gobierno, ni de lo mal que hacen las cosas. Pero vamos a hablar de la corrupción del gobierno. No, yo no... Es problema del gobierno, querido. Yo creo que hay que hablar de propuestas. Pero si ustedes están en la oposición, está buenísimo. ¿Y por qué la oposición? Yo no tengo ningún cargo. Yo no soy legisladora. Yo soy una ciudadana común. Yo, si tengo que hablar de lo que... Yo hablo de lo que a mí me preguntan y yo puedo discrepar con el otro y voy a decir lo que yo pienso. En cuanto... Pues tengo que empezar por algo. Las inundaciones son históricas en Montevideo. Y sucede... Me lo enseñó un señor que adoro, un arquitecto. Nosotros le decimos el negro Inda, que fue presidente de la Comisión de Patrimonio, que sabe mucho, mucho de Montevideo, pero además de saber de la arquitectura, sabe de la orografía. Es decir, de que Montevideo está arriba de qué, de la cuchilla grande. Entonces Montevideo tiene una cantidad de problemas. Me dice de repente, vos vivís en la parte más alta de Montevideo. En aquel momento yo vivía en la blanqueada, ¿no? Vivía en Atahuape. ¿Estás loco vos? ¿Cómo es ser? No, no, no. La blanqueada es bien bolso. Sí, yo también. Pará un poquito. Eso es sagrado, ¿viste? Eso no se cambia. Yo soy bolso y aguatera. Ambas cosas. Ah, sí. Esta hinchada que va para adelante. Muchachada. Muchachada. Arriba muchachada. Arriba muchachada. Exactamente. Bueno, no voy más al básquetbol ni al fútbol. ¿Por qué? Porque yo... A ver, podría ir con mi yerno, por ejemplo, que tiene butacas compradas y todo en el estadio. Hay una foto de mi nieto Ciro gritando nacional, nacional, que te morís cuando tenía tres años. Pero te morís con esa foto. Entonces le iba a mandar al chino a quien adoro y quiero que nacional le vaya bien por nacional y por el chino. ¿Sabías que el chino fue el dueño junto con Pacheco de un asaltante combatente? Sí, claro. Muy bien. Yo amo al chino Recóbalo. A mí cuando era jugador y lo amo ahora que es el director técnico. Y quiero que nacional gane por nacional, por la hinchada y por el chino. Está. Voy a Montevideo ahora. Sí. Está sobre la cuchilla grande. Al estar sobre la cuchilla grande, tiene muchos desniveles. Y las inundaciones, yo no te digo que no se puedan corregir. No. Aunque yo de sañamiento te podrás imaginar que sé cero. Sí, sí. Se inunda igual. Mirá, cuando yo vivía en Atahualpa, se inundaba mi casa. ¿Sabés por qué? Porque Atahualpa, esa parte en la que yo vivía, está arriba del arroyo Quitacalzones. ¿Sabés por qué se llama arroyo Quitacalzones? No me animo a preguntarte, Glenda. Preguntámelo nomás, porque ahí iban a lavar las lavanderas. Y era tan fuerte la corriente que se llevaban los calzones, pero también la ropa. Entonces se llamaba el arroyo Quitacalzones. Quizás porque el calzón, porque usaban calzones las mujeres en aquella época. Era la prenda más chica que era más fácil que se iba a llevar el agua. Se inundaban las casas. Y los vecinos estábamos acostumbrados. Y no era porque la boca tormenta estuviera. Y se inundaban las casas en el Prado, querido. Que hablamos del Prado, es como que se hable de Punta Carreta. Bueno, pero le entra dos millones de dólares por día a la Intendencia. Sí, señor. ¿Y vos te parece que no ha hecho obra? La inversión para que no sucedan estas cosas hace 30 años que están en la Intendencia. Yo no puedo establecer cuáles son las prioridades de la Intendenta. Pero yo no te interrumpí. Te dejé que le arreglaras todas tus preguntas. ¿Las estoy interrumpiendo? Sí, ahora me interrumpí porque no me dejás terminar de explicar las cosas. Te pido disculpas. Adelante. Muy bien. Las disculpas para ti, tú sabes que siempre son dadas. Ojalá tuvieras una ideología diferente. Te traía conmigo enseguida, no tenía dudas. Yo soy ballista como vos. Bueno, no te voy a preguntar a quién votas porque a un periodista jamás se le pregunta eso porque es una falta de respeto. Pero yo sé a quién no voy a votar. Ah, sí, me imagino. A Carolina no la vas a votar. No, yo no voy a decir. ¿Querés que te explique cómo yo elijo el candidato a quién votar? Ah, me interesa. Me interesa mucho eso. Yo elijo, siempre pienso lo mismo. Cuando vienen las elecciones, yo pienso siempre lo mismo. Digo, ¿a quién voy a votar? Porque uno más allá de ideologías... Porque sos un votante libre y eso está muy bien. Exacto, para mí la libertad. Y además de votar ideologías, uno tiene que votar una persona. Ah, sí. Si uno tiene una ideología y la persona no es... No es... No te gusta, no importa por qué. No es para mí. Entonces, ¿sabés? Yo me hago dos preguntas. Si yo no estuviera, ¿a qué candidato le dejo mi hija para que la cuide? Y si yo no estuviera, ¿a quién le dejo mi dinero para que mi hija esté bien cuidada? Muy interesante tu razonamiento. Muy interesante. Entonces yo pienso en uno, en un candidato, por ejemplo, cualquiera, no voy a decir nombre. No importa. Que cumpla esas condiciones. Ahí está. Y, por ejemplo, pienso en uno en este momento y estoy seguro que le dejo la plata y me va a decir... Ay, no sé dónde la puse. No sé. Ah, sí, claro. Yo también pienso en uno que va a decir... Ay, no sé. Pará, y después... Puse a saludar. Pienso en otro, candidato u otra, y le digo la plata... Ay, ¿vos me la diste? Me va a decir. Me la... Ya me la gasté. ¿Laduera gastó mucha plata? No, no. Porque Beatriz Argimon no gastó mucha plata. No, no. Pero estoy hablando de candidatos. Estoy precandidato. Estoy pensando... ¿Quién puede ser? Hay dos mujeres candidatas. Nada más por ahora. Es una vergüenza. Es una vergüenza que el Partido Colorado no tenga una mujer candidata. Yo me quiero morir. Carolina H. se presentó. Ah, me alegro, pero infinitamente. Infinitamente. Arriba Carolina H. Arriba Carolina H. Me encanta. No sabía. Sí. Pero es público eso, porque no ha hecho ningún acto. ¿Se presentó hoy? ¿Hoy? Ah, claro. Recién. Yo te voy a ser honesta, ¿por qué no me enteré hoy? ¿Y por qué estaba acá? No, y porque además estaba muy cansada. Había estado con mi esposo todo el tiempo. Y me dormí, me dormí, me dormí, me dormí. Me levanté a ducharme para venir para acá. Estaba tan cansada la vieja que... Y yo me canso muy poco, ¿eh? Mirá que yo me subo a un auto acá y me bajo para ir al baño y me bajo en Bella Unión. Glenda, ¿usted defiende la realización de espectáculos musicales? Sí. ¿Sí? Sí, porque antes, siendo yo frente a Amplista, defendía al Cacho Vidalín. Un abrazate grande, Cacho. No abandones la política. Vos sos un grande. ¿Sabés que Vidalín tiene tres novias? Yo no sabía cuántas en realidad. Yo te voy a decir que tiene tres. Voy a ir de mayor a menor, en edad. Glenda Rondán, María Julia Muñoz y Beatriz Argimón. Somos las novias del Cacho Vidalín. Defendí al Cacho cuando se hizo festivales brutales. Pero usted no habló... Defendí, defendí a Adriana Peña. Pero usted está en contra del poliamor, me dijo hace un rato. Estamos hablando... A ver... En sentido figurado. Porque la verdad... No en su tipo, Cacho. Que yo no estoy en edad... No. No le entras a Cacho. A Cacho no le entras. No, pero es que yo estoy fuera de mercado. Mi hijo dice que yo ya no estoy en la mesa de saldos. Yo estoy en los discontinuados. Y es verdad, como yo ya no se fabrican más, querido. Pero eso refiere a la amistad que tenemos entre nosotros. Igual los años no tienen nada que ver. No, pienso que no. Cualquiera tiene derecho a amar. La personalidad... Yo hablo de mi forma de estar encarada en mi vida ahora. No estoy casada con un hombre, sigo casada con ese hombre. Si yo siento que tu personalidad me atrapa, me puedo terminar enamorando. ¿Vos te imaginás el escándalo que se armaría? A ver, cierro los ojos y pienso. ¿En mí? Glenda Rondán declara que es la pareja del licenciado Orlando Petinapi. Sí. ¿Vos sabés el rating que tendrías? ¡Oh, oh, oh, oh! Nuestro casamiento. Imaginate lo que sería. Ahora, hay una que no la vamos a invitar. El tema es que yo estoy casada, ¿sabes? Está bien, está bien. Pero yo no soy celoso. Ah, pero viste, yo sí. Bueno, estábamos en... Soy de un solo hombre yo. Está muy bien y así tiene que ser. Y él es mío, atención. Yo no soy de nadie, pero digo... Muy bien. Pero estábamos hablando de... Estábamos hablando de lo que yo quería decir. De los espectáculos. De los espectáculos. No, a mí no me parece mal que gasten en eso. Si apuntás a lo que gastó Carolina con Lali Expósito... Por ejemplo. No me parece mal. O con, no sé, con cualquier otra cosa que tenga que ver con la cultura. A mí no me parece mal. No me parece mal, Nina y Abril. No me parece mal lo que hace el Cacho. Lo que hace el Cacho. ¿Vos algún mes fuiste a los festivales de Endurá? No. Está bien, pero una cosa son... Ahí está. Ese es el... Esa es la gran diferencia. Una cosa es Minas, en Abril. Ah, sí. Las cosas son los festivales de Endurá, ¿no? ¿Por qué una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa? A ver, explícame. Porque esto fue un espectáculo que nada tiene que ver con la cultura. Sí con el entretenimiento. El entretenimiento no es cultura. Ah, y seguramente... La cultura va por otro lado. No, 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 no. El entretenimiento es parte de la cultura y vamos a discutir horas por eso. Está bien, pero la Intendencia no es una productora de espectáculos. Pero tiene que darle al pueblo. ¿Te acordás de la frase de Valle o de Gordóñez? Lo que hay que darle al pueblo es limpieza, 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 limpieza. Pero ¿sabés lo que...? Te voy a decir dos cosas. La primera, una cosa que dijo Nelly Goitinho. Sí. Gran mujer, compañera mía en la junta, luego ella, senadora. ¿Tiene una sala? Yo disfruto. Claro que tiene una sala y se merecería mucho más. No hay pan sin canto. Y pensé que iba a decir pan sin circo. No, no hay pan sin canto. Nelly jamás diría eso. Porque era una mujer comunista al principio, luego a Asamblea de Uruguay. Está bien, pero... Una gran mujer. ¿Qué tiene que ver eso con los espectáculos que hacen la Intendencia? Pero tiene que ver porque la gente tiene derecho a entretenerse, porque no cobró ni... ¿Ni siquiera se cobró entrada? No, se cobró entrada. ¿Cuándo? ¿En dónde? Se cobró entrada. ¿Se cobró entrada cuando vino el aliexpósito? ¿No se cobró entrada? Se cobró, me dicen que sí, algunos otros me dicen que no. Yo digo que no, porque es lo que me dijeron, porque yo te imagino que no voy a ir yo a ver al aliexpósito. ¿Y vos creés que cuando no se cobra entrada es gratis? No, no es gratis porque lo pagamos nosotros. Pero me parece muy bien que paguemos nosotros. Pero es que la ciudad... A ver, no conozco y soy mucho más vieja que vos. Tráeme a Paul McCartney. Ya lo trajimos a Paul McCartney. No, no, no trajimos. Yo fui. Bueno, está bien, pero traeme a Paul McCartney, pero iluminame la ciudad, limpiame la ciudad. Pero es lo que se está haciendo, Petit, es histórico que cuando el intendente es del Frente, bueno, hace muchos años que no hay bien intendente del Partido Nacional, ¿no? El último fue Fernández Crespo. Por alguna razón debe de ser, ¿no? No sé cuál es, porque de verdad no sé cuál es. Ah, es una pregunta que te voy a hacer a vos, Alejandra, a mi hija que es politóloga. Le voy a preguntar, ¿por qué razón nunca más ganaron en Montevideo? Ganaron esa vez dos periodos, un periodo creo que fue. Que fue Fernández Crespo, el intendente de Montevideo, que por lo que yo he leído, una gran persona. Una gran persona. Ahora, cada vez que hay un intendente, mira, un día va a haber un intendente del Partido Magnolio, y la oposición va a decir que está todo sucio, papá, 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 y los que votaron van a decir que está todo limpio, papá, papá, papá. Ni está todo sucio, ni está todo limpio. Porque acá hay que decir la verdad. Yo, como voy a encabezar para la interna, aclaremos los tantos. Aclaremos. Sí, claro, porque a mí no me gusta que la gente se ponga a pensar, oh, va a ser candidata. Sí, voy a ser candidata a las internas, porque quiero integrar las estructuras del Frente Amplio, ¿verdad? Voy a integrar 20 listas en todo el país, porque, por suerte, Independiente, FA y Sumemos, tenemos listas en todos los departamentos. Y voy a encabezar en todos los departamentos listas para la interna, para la interna, acompañando a Carolina. ¿Cómo te dejé mandar ahí el chivo, eh? No, no es ningún chivo, lo sabe todo el mundo. Yo te agradezco, además, que me hayas invitado. Pero yo digo, como dije otras cosas que vos no sabías que yo iba a decir, y que quizás haya compañeros que no les guste lo que dije, yo digo lo que yo pienso. Y me tuvieron que convencer para que yo encabezara listas, ¿eh? Porque yo consideraba que a mi edad, pero me di cuenta de dos cosas, que la gente quería, y por otro lado, que el cuerpo mío todavía rinde. ¿Y rinde? Rinde físicamente. De la cabeza estoy bien. También. Pero a mi edad, ya te decía, subirte en un auto, monte video y bajarte en Bella Unión, no sé si alguna vieja de 78 lo hace. Y me bajo enterita. Glenda, ¿necesita la intendencia un canal de televisión como TV Ciudad? Igual que el Estado necesita el Canal 5. Y no me importa si el gobierno es de Luis Lacalle Pou, que es el presidente de todos los uruguayos, me guste a mí o no me guste, y el intendente sea Carolina Cose o sea Martín Lema. No. Tienen que tener un medio público. Ambos. No solamente la intendencia. También lo tiene que tener el Estado. En la mayoría de los países del mundo hay. ¿Cose utiliza la intendencia y el canal de televisión para su candidatura? Para su candidatura no. Para divulgar las cosas de Montevideo, sí. Y el Canal 5 usa el canal como debe usarlo, como lo usó históricamente los presidentes para divulgar las obras del gobierno. Y no me parece mal en ninguno de los dos casos. No, 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 no es una cosa que... Y verás que yo una sola vez fui invitada a TV Ciudad. Y por supuesto al Canal 5 jamás. Si me llegan a invitar un día, creo que me, no sé, me viene un soponcio. ¿Estuvo en el acto de Carolina Cose? Sí, claro. En la primera fina sentadita al lugar que me reservaron. Porque como la vieja no compite, no molesta... ¿Usted jugaba cuando era niña a hacer discursos? Sí. ¿Qué le parece Carolina Cose cuando hace discursos? A mí me gusta como habla Carolina porque a mí no me gusta el discurso que solamente sirve para denostar al opositor, no me importa quién sea. El discurso tiene que tener propuestas. Y Carolina, la propuesta de Carolina es muy interesante en lo que tiene que ver con el mundo del futuro. Carolina dice, el mañana es hoy. Hoy es hoy, pero hay que pensar en el mañana y hay que pensar en el futuro. Esa es una frase de Carolina que a mí me importa. A mí me importa. En algún momento, por supuesto, que debe contestar al gobierno y debe decir cosas que yo le he escuchado. Cuando se le dice algo, ella contesta. ¿Qué opina de Carolina Cose cuando actúa de esta manera? A ver. ¿Cuál es para usted el mayor logro que consiguió el gobierno en la calle Pobo? ¿Ninguno? ¿No hay? ¿Y cuál sería la de... No, 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 no. No se necesita su opinión, no la es nuestra. No escucho. No hay nada destacable para mí. Le preguntan... No, escuché que le preguntaron. Y ella dice, no hay nada destacable. No, que no hay. ¿Cuál sería? Se quedó callada. Y yo tendría que pensar. Porque para hablar una cosa destacable, podría decir, llevo bien la pandemia. Pero ¿por qué llevo bien la pandemia? Vamos a hacer un razonamiento. Llevo bien la pandemia porque había un sistema integrado de salud que prepararon con un montón de técnicos, María Julia Muñoz y Daniel Olesker. Si no tenía el sistema de salud, no sé, que no se hubiera pasado. Pero estamos hablando del discurso de Carolina. No, no, estoy hablando del discurso de Carolina, pero te estoy poniendo un ejemplo. Decimos, llevo bien la pandemia. Ha seguido trabajando con el tema de obras públicas, pero con una planificación que ya venía del gobierno anterior, del Toto Rossi. Está bien, porque lo que está mal es venir a un ministerio y arrasar con todo lo que había, porque no todo lo que hacen los demás está mal. Hay que, de acuerdo a la impronta de cada gobierno, es decir, por ejemplo, los centros MEC lo arrasaron porque entendieron que la cultura tenía que ser en las capitales. Y bueno, si esa es la idea del doctor Pablo da Silveira, vamos arriba. Yo no soy de la idea de arrasar. Si yo volviera a ser gobierno, no sé, no sé bien cómo se manejó Martínez en el Mides. Hay cosas que creo que estuvieron bien. Hay cosas que yo creo que sigue habiendo gente en la calle cada vez más. Yo creo que la seguridad está mal. No sé, a ver, una obra, obra, obra. Glenda, le puedo... Estoy mal la educación para mí que soy docente. Glenda, le puedo entender un montón de cosas. Pero que un frentista diga de la manera que usted dice que hay gente durmiendo en la calle. Sí, claro que hay gente durmiendo en la calle. Que por supuesto que sí. Lamentablemente, antes había también. Ah. Ay, yo te dije que antes no había. Pero un momento, recordemos que Fabiana Goyeneche en la intendencia dijo que la gente tiene derecho a dormir en la calle. Bueno, vamos a separarnos tanto. Yo soy una señora de 78 años. A mí no me manda a pensar Fabiana Goyeneche y ella que piense como quiera. La respeto mucho, es una joven muy prometedora. Pero yo tengo mi propio pensamiento. Y yo pienso que antes había gente en la calle que se luchó a morir para mejorarlo. Pero que sigue habiendo gente en la calle. Por supuesto. No me jodan con que no hay. Por supuesto que hay. Pero tampoco digo que no estén tratando de solucionarlo. Uh-huh. Muy bien. Porque hay que tener la cabeza bien puesta. Acá no se puede mirar para un solo lugar. Y no se puede darle y pegarle y pegarle como todo el mundo le pega a Carolina. O por ejemplo, pasa cualquier cosa. Ah, culpa del gobierno del Frente Amplio. Pará, hay cosas que pueden ser culpa del gobierno del Frente Amplio. Pero hay otras que sinceramente... Glenda, hablando de pegarle a Carolina. Sí. ¿Mujica le pegó a Carolina diciéndole que no la quieren en el interior? Yo creo que el PP se equivocó. Le pegó, es verdad, y se equivocó feo. Por dos razones. No la bancan en el interior a Carolina. No es cierto. Yo hago interior. Yo mañana... ¿Por qué dijo eso Mujica? Porque se equivocó. Porque pensó que con eso... A ver, Mujica no dice nada que no tenga pensado porque es un hombre muy inteligente y ha dado pruebas de ello. Mujica. Mujica. A veces, ¿sabés qué? Pienso en Mujica y me acuerdo de Jorge Valle. O sea, si esta mujer está loca. No. A ver. ¿Qué dijo Jorge Valle? ¿Qué dijo? Los argentinos son unos ladrones del primero al último. ¿Qué dijo Mujica? La vieja es peor que el tuerto. Son personas que de repente lanzan lo que quieren, pero cuando van a decir algo políticamente, que saben que los van a escuchar, son inteligentes. Nadie puede dudar de la inteligencia de Jorge Valle o de Sanguinetti. Es un absurdo. O la de Tabaré. Es ser bobo. Podés pensar, no pensar como ellos, no decir que no son inteligentes. ¿Qué pensó con eso? Y bueno, yo soy el PP y realmente es un referente para una gran mayoría de los frentiamplistas. Y dijo yo, con esto, levanto a Yamandú, que es un gran tipo, Yamandú. ¿Pero qué pasa en el Uruguay cuando vos le pegás a alguien? ¿Qué pasa? La victimizás. Y cuando la victimizás, los uruguayos la queremos y las uruguayas proteger. Entonces nos hizo un gran favor el PP. Y yo estoy muy agradecida al PP. Porque resulta que hay compañeros que estaban de repente con otro candidato. No tiene por qué ser Yamandú. Nos llamaron a mí, por ejemplo. Che Glenda, mirá, no, no, no. Con lo que le dijeron a Carolina, no, 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 no. Contá conmigo, contá conmigo. Y lo que me pasó a mí, le pasó a muchos compañeros. ¿Por qué a Carolina Coe se la rodea tanta seguridad cuando sale del escenario? No tengo la menor idea porque yo no integro el comando de Carolina, ¿eh? Es una cosa que quiero aclarar. La gente me dice, che, ¿por qué vos integrás? No, 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 no. Yo milito a morir por Carolina. Yo hago actos, yo hablo en los actos, yo voy al interior. Pero yo no estoy en el comando. ¿En la interna del Frente Amplio la quieren? Sí, pienso. A ver, en las internas de todos los partidos, porque, a ver, yo puedo hablar de la interna de, cuando yo estaba, ahora no hablo de la interna del Partido Colorado, no me corresponde. En la interna del Partido Nacional, conozco porque tengo amigas. En todas las internas, mira, yo le dije algo, y lo voy a decir porque Valeria Ripoll va a decir que sí, que es cierto lo que le dije, en privado. Le dije, Valeria, vos no te cuides de las que estamos afuera, y menos de las viejas. Vos cuídate de las que están adentro. En las internas de los partidos, en todas, hay gente que se quiere y hay gente que no se quiere. Y es natural, porque tú a mí me podés, a ver, hay una cantidad de gente, Peti, que a vos no te puede ver, y hay una cantidad de gente que a mí no me puede ver, pero hay gente que a vos te quiere, y que te sigue, y hay gente que a mí me quiere y me sigue, y es natural. ¿Y por qué adentro de un partido político va a ser distinto? Cuando vos ibas al liceo, ¿amabas a todos tus profesores? No. ¿Amabas a todos tus compañeros? No. Entonces, es un mundo que funciona igual que el mundo de la realidad. ¿Qué relacionamiento tienen Cose y Orsi? Muy bueno. Muy bueno. Y voy a decir una cosa. ¿Mirame a los ojos? Te miro a los ojos. ¿Mirame a los ojos? Me saco los lentes para que veas mis ojos verdes, que nunca nadie los ve. Se llevan bien. Siempre se llevaron bien. No, no, en serio te lo digo. En serio. En serio, en serio. Y ya Mandú no es un hombre de llevarse mal con la gente. Y Carolina, tampoco tenés que hacerle algo para que ella se enoje. Si vos no le haces nada, si vos no la ofendés, ella es una mujer tranquila. Eso sí. Lo que a mí me gusta de ella, que es una mujer firme. Va para adelante, está parada en la cancha, pero ella además tiene otra cosa. Tiene un equipo. Un equipo que trabaja con ella. Y es un equipo formado por gente muy capaz, que la gente de repente ni conoce. Que es el equipo que la rodea a ella y que supongo, porque yo de estas cosas no hablo con Carolina. La vez vicepresidenta, si gana Orsi. Ya se comprometió. Carolina es una persona de palabra. Depende también de Orsi. Y depende de otra cosa. ¿De Mujica? No. Depende de lo que diga el Frente Amplio. Porque Carolina lo dijo, yo no tengo ningún problema en ser vice, pero estoy a lo que me diga el Frente Amplio. Hablando de Mujica, vos sufriste los 60. Sí. ¿El MLN era un grupo terrorista? Por supuesto que era un grupo terrorista. ¿Y Mujica pagó ese pasado? Sí. Y bien que lo pagó. ¿Y crees que está arrepentido? ¿Vos sabés que sí? Creo que sí. Porque lo ha dicho. Porque a veces cuando uno tiene una charla con él, es muy interesante hablar con él. Porque es un viejo sabio. Y digo viejo como me digo a mi vieja, con todo respeto. Es un viejo sabio. Es un viejo que ha pasado por circunstancias muy especiales en su vida. Entonces a mí me gusta mucho hablar con él y escucharlo. Aprendo de la vida de ese hombre, como aprendí de política con Sanguinetti. Yo sobreviví políticamente por todo lo que me enseñó Sanguinetti. Se lo voy a agradecer toda la vida. ¿Cuánto hace que no hablas con Sanguinetti? Hace bastante que no lo veo. Pero yo a Sanguinetti lo respeto. Pero además lo quiero. Lo quiero mucho. Como quiero. Fuiste secretaria de Sanguinetti. Más de 20 años. Y de Bernardo. Pero también quiero a Marta. Muchísima. Es una mujer inteligentísima. Una profesora de historia. Más que una profesora de historia es una historiadora. Una investigadora. Y a sus hijos. Los adoro. A Julio Luis y a Emma. Los quiero muchísimo. Glenda, ya que estamos hablando de Sanguinetti, ¿te secuestraron? Sí, me llevaron presa, digo, ¿verdad? Me llevaron presa. Después me enteré. Año 73. Sí, año 73. Julio del 73. ¿Te trataron mal? Sí, me trataron mal. No como a otros. Porque a otros los trataron mucho peor. Pero sí me pegaron. Y sí tenía un miedo horrible. Y claro. Mucho miedo. No, no, porque yo me gusta decir la verdad. Me decían que yo me parara con las piernas abiertas. Que me quedara quieta. Y yo les contestaba. No ponganme quieta porque estoy temblando de miedo. ¿Encapuchada? Sí, encapuchada. Es una sensación muy desagradable. Porque no respirás bien. No es que te estés asfixiando. Pero perdés la estabilidad. Por eso yo me caí muchas veces. Pero no porque me empujaran para que me cayera. Me caía sola nomás. Sí, me pegaron duro. Me estropearon un riñón que se me curó. Y perdí un embarazo además. ¿Cuál fue el papel de Sanguinetti en ese momento? Buscarme por todos lados. Porque nadie podía creer que yo estuviera presa. ¿Qué momento? Estuve dos veces presa. Y después estuve otra vez, pero un rato nomás. ¿Diez años después te vuelven a secuestrar? Sí. Eso sí fue un secuestro. Lo otro fue llevarme prisa porque yo... Es hasta para, a ver, escribir una comedia de enredos, aunque una traje en comedia. Sí. Yo estaba parada en Burgues y Luis Alberto Herrera. Venía de la casa de unos tíos adorados, que ya no están, pero vive mi prima en la calle Nelson todavía. Blanca como hueso de Bagual, mi prima María Eugenia Arnaud. Este Arnaud Rondán, por supuesto. Estaba con un baulito porque mis tíos venían de Mar del Plata de ver a otra prima mía. Y me habían traído chocolates, alfajores, para mí, mis tíos. Estaba parada, venía un camión del ejército y yo me quedé parada ahí. Entonces me pidieron los documentos, yo tenía documentos. Me preguntaron dónde trabajaba. Y yo dije que era docente. Entonces me dijeron, mentira, vos trabajabas en el palacio. ¿Qué habrá podido contestar esta bruta? Porque yo cuando hablo, cosas que yo, por ejemplo, le dije a Cotuño, porque son cosas que a mí me salen, porque yo quiero ofender a nadie. En ese caso, que ibas a ofender a unos tipos que te estaban reventando a golpes, pero todavía no me habían pegado ahí. Me dice, no, vos trabajás en el palacio. Claro, yo era secretario en el palacio. Ah, no, le dije, pero ustedes lo cerraron. Poco menos que de una patada me subieron para arriba el camión. Y bueno, fui al... Este... ¿Un comando? No, fui al cuartel de caballería del cementerio del norte. Enteré mucho, mucho después. Porque hay que ver que yo tenía primos militares. Uno que no es primo, es primo de mis primos. ¿Eso te salvó o te complicó? A mi primo, el de la Fuerza Aérea, que lamentablemente falleció, porque nos llevábamos un año y fuimos a la escuela, al liceo, juntos. Lo arrestaron por... Lo arrestaron, ¿sabés por qué? ¿Por ser tu primo? No, por boca abierta, por bucachón como somos los rondán. Él, estaban pasando partes. Él, no sé si ya no era coronel, o teniente coronel, o capitán de la Fuerza Aérea. Pasaron que me habían llevado presa, no sé qué. Pa, qué milicos animales. ¿Qué va a tener mi prima de Tupa? Mi prima, es ballista. Treinta días arrestado a rigor. Las hermanas de él eran socialistas. Pero una se había ido del país, pero no por ningún tipo de persecución. Vive en España hace más de cincuenta años, pero se casó con un español. Digo, no se fue porque tuviera ningún problema. Se fue porque se fue. Cuando volvió la democracia, también estuviste ahí. ¿Ahí dónde? No, en la política. Sí, claro. ¿Cómo no voy a estar en la política? ¿Creías cuando ganó el no, que se iban a ir los militares? Que se iban a ir, si ya se habían ido. Claro, pero en el 80. Ah, vos me hablás del 80. Tenía mucha información, por lo cual sabía que se iban a ir. Podía haber gente que no creyera, pero no tenían la información que tenía yo. ¿Hay secretos que tiene Sanguinetti del pacto del Club Naval que nunca se sabrán? No lo sé y si lo supiera no te los diría. No te diría jamás nada que Sanguinetti a mí me haya dicho que no diga. El MPP también. Mirá, te voy a dar un ejemplo. Yo tuve un problema muy grande con mi esposo. Porque cuando me llevaron presa en el 80 y pico, ahora yo no me acuerdo ni el año, que salió en la tapa del correo. 83. Julito me dijo, porque yo digo así, pero no por falta de respeto. Mi generación le dice Julito porque el papá estaba vivo y el papá era don Julio. Entonces yo le digo Julito como al hijo le digo Julio Luis. No vayan a pensar que se está haciendo la vida. Yo le digo Julito, como le dice Julito un montón de gente de mi generación. Cuando nos reunimos en su estudio, cuando a mí me soltaron en el estudio, que todavía estaba en la calle Buenos Aires, no estaba en el estudio en Zavala. Me dijo, esto a nadie. Cuando a ti tu jefe te dice a nadie, que es nadie. Nadie es nadie. Por lo cual yo no le dije a mi marido. Nada. Cuando yo fui a trabajar al otro día, yo veía que estábamos en una reunión de profesores. ¿Tu marido no sabía que te habían secuestrado? Porque si él me dijo que no dijera nada, yo era su secretaria. La secretaria de alguien o el secretario es la persona de mayor confianza. Tu jefe, en una situación como esa que vivíamos, te dice que no digas nada. ¿Vos vas a decir? No, yo soy una persona bien vasca en eso, como mi abuelo. Mi abuelo no quería firmar con el escribano. Con mi palabra basta, decía. Mi palabra es mi palabra. La palabra que di el día que defendí el artículo 4 de la ley sexual y reproductiva, y dije, mi firma va a estar ahí para que haya un plebiscito. Porque la gente tiene derecho a decidir. Ahora, que después fuera a votar a favor de, es otra historia. Pero la posibilidad del plebiscito, un vallista tiene que darla siempre. ¿Estoy de acuerdo o no? Entonces, me fui de eso. Julito. Estábamos en que Sanguinetti dijo a nadie. A nadie. Entonces, yo voy a la Escuela Técnica del Cerro, que es uno de mis grandes amores. Y había reunión de profesores. ¿Viste? Era julio. Entonces, me miraba la gente, mis compañeros. Y yo digo, ¿por qué me miran? Entonces, la secretaria me dice, te llama el director. Un gran director tenía. Era dictadura, pero era un gran director. Yo doy la vuelta, voy, porque en la sala de profesores quedaba acá, había como una ventanilla, como todos los liceos del mundo, del Uruguay. Voy, me dice, Glenda, ¿qué haces acá? ¿Cómo que hago acá? ¿Dónde querés que esté? Pero pasó esto y esto. Mirá, estás en la portada del correo los viernes. Bueno, obviamente mi esposo se enojó mucho conmigo porque no le había dicho. Demoró como tres días en entenderme. Y mirá que mi marido tenía una excelente relación con Sanguinetti. Yo le hacía entender que cuando alguien es tu jefe y en política, si te dice que no digas nada, es nada. Y nunca, hasta el último día de mi vida, se va a abrir mi boca de nada. De nada. Yo no tengo nada malo para decirle Sanguinetti tampoco. Yo voy a escribir un libro. Ahora voy a sacar un poemario, supongo en abril. Pero después voy a escribir una biografía. Y si hay alguien que está esperando, que yo voy a hablar mal de Sanguinetti o de Jorge Valle, están muy equivocados. Yo voy a contar mi historia para que las mujeres sepan lo difícil que es. Y que las jóvenes entiendan que si llegamos a donde estamos, llegamos por el esfuerzo. Y no hablo de la primera época cuando te nombré tantas diputadas, porque también estuvo Paulina Luisi, Julia Arevalo, Raquel Malledo de Shepard. Y si empezamos para atrás, hay una mujer no reconocida por la historia que no es ni siquiera del Partido Colorado. Que tendría que tener una estatua, no sé si no más grande que la del marido, que es Pepita Uribe. ¿Pepita? Si no es por Pepita, no hay Cruzada Libertadora. ¿De dónde se creen que sacaron la plata? Pepita con otras mujeres se fue enfrente a Buenos Aires a juntar plata para la Cruzada Libertadora. Y te pregunto, ¿quién se acuerda de Pepita? Algunas mujeres, como Beatriz Argimon, que fundaron el movimiento Las Josefas. ¿Dónde hay una estatua de Pepita? En ningún lado hay una estatua de Pepita. Estamos llenos de estatuas de Rivera, estamos llenos de estatuas de Oribe, y de este y del otro, y por qué a esa mujer no se le reconoce lo que es. Es una heroína nacional, Pepita Uribe. Me importa un pito. ¿Sabés lo que hizo esa mujer? Y tenemos una calle que es de Llanan Felipe Contucci, el realista, el marido que abandonó. Hay que abandonar al marido en 1824. Porque no es ahora que vos dejás a tu marido y tal, lo dejaste. No, no. Esas cosas no se valoran. Entonces yo voy a escribir para que entiendan por todo lo que pasamos, las mujeres de mi generación y las que son más chicas como Beatriz Argimon. ¿Cuánto perdemos por determinadas cosas? Nadie se pregunta por qué Beatriz Argimon pasó una legislatura entera sin tener ningún cargo. ¿Por qué? ¿Por mujer? Por pelear por la cuota. Y por pelear por tantas leyes que es. No por la despenalización del aborto, porque sería ir en contra de la carta de principio del Partido Nacional. Ella no votó la despenalización. Pero Beatriz y yo, y resistimos archivos, jamás discutimos por el tema. Porque hubo un acuerdo entre nosotros, porque todo el mundo quería que fuéramos las dos. No, porque las mujeres somos así en política. Luego de la pausa vamos a hablar del feminismo, porque mañana es el Día de la Mujer. Sí. Y es el mes de la mujer. Y sigo defendiendo a Carolina Cose. Hace todo lo que puede. Nadie reformó el tema de la basura como Carolina. Motocarros, nuevos contenedores, nuevos camiones. Pero no sigamos a ir a la pausa. Es largo, es largo. Sí, yo te dejo ir a la pausa. Pero yo la paso bien. Habla, habla. Yo sé que la gente... Sí. A ver, ¿la va a elegir a Carolina intendenta? No. La va a elegir candidata para ser candidata. Ella es precandidata hoy. Espero que la gente entienda que es el tiempo de Carolina para ser la candidata del Frente Amplio. El Frente Amplio tiene que ser pionera, pero no solo porque es mujer. Va a venir caro. Porque es mucho más que eso. Va a venir caro. ¿A dónde? Acá, al programa. No dudo que si la invites venga. No, ya la invitaba. Me cortó el otro día por teléfono. No la tenés que llamar directamente a ella. Tenés que llamar a su secretaría. Yo no tengo el celular de Carolina. No me interesa tenerlo. Nos vamos a la pausa. No la molesto a Carolina. Laburo con ella a muerte. Es muy cariñosa conmigo. Glenda, Glenda, no querías tener un programa de radio. Quiero. Dije que vamos a la pausa. Ah, vamos a la pausa en malos pensamientos y volvemos en un momentito con Glenda Rondán. ¿Te está pasando bien, Glenda Rondán? Muy bien, licenciado Orlando Petinati. ¿Se divierte en el programa? Me divierto y creo que es esclarecedor para todas las personas. Piensen lo que piensen. Eso es lo importante. Que la gente sepa lo que yo, con mi visión de frenteamplista y ballista, obviamente, es mi visión y cuál, cómo respondo a lo que tú me preguntas. Me parece muy interesante. El intercambio siempre es bueno cuando se lleva con el respeto que lo estamos llevando. Cuando no hay respeto, no hay intercambio. Hay otra cosa. Es cierto. Mañana es 8 de marzo. Es el Día de la Mujer. Es el Día de la Mujer. No es un día para festejar, es un día para conmemorar. Es un día para... No tenemos que festejar, las mujeres. Es para reflexionar. Es para reflexionar, para recordar, por supuesto, a las hermanas Mirabal. Pero es fundamentalmente para reafirmar los derechos de las mujeres. Nuestros derechos. Los derechos conquistados y los que aún quedan por conquistar. ¿Va la marcha mañana? Voy, sí, siempre. Nunca falté a una marcha. Viento. Falté el año pasado porque estaba enferma. Estaba con gripe. Porque COVID no tuve nunca. Así que, sí, sí, voy a la marcha, por supuesto. Yo marcho con las mujeres de negro, con el colectivo Mujeres de Negro. Yo no marcho con ningún sector partidario, no marcho con organizaciones con las cuales tengo relación, como MISU o el PLEMU. No marcho con las mujeres del Frente Amplio, pero es porque yo soy fundadora del colectivo. No formo parte de la directiva. Los estatutos de Mujeres de Negro son muy claros. Las mujeres políticas no podemos formar parte de la directiva porque en el colectivo Mujeres de Negro hay mujeres de todos los partidos. ¿Hay un feminismo radical? Hay un feminismo radical. ¿Ese feminismo radical deslegitima la verdadera esencia del feminismo o de la lucha de las mujeres? No creo que lo desvirtúes. Creo que cada una tiene su visión del feminismo de acuerdo a cómo lo vivió y cómo lo luchó. Respeto a las mujeres que son radicales. Ahora, con mucho respeto les recuerdo que pueden ser feministas radicales porque antes estuvimos nosotras para abrir los caminos. ¿Está a favor de la cuota? Sí, estoy a favor de la cuota aunque no fui diputada por cuota ni Edila por cuota ni nada por cuota porque es evidente que las mujeres todo pero no solo en la política todo nos cuesta más. Mirá, para tu ramo hoy ¿cuántas mujeres directoras de medios te hablo escritos, televisivos y radiales hay en el Uruguay? Poco y nada quizás. Poco y nada. ¿Cuántas mujeres ahora están creciendo mucho por suerte en lo empresarial pero cuántas mujeres ahora pero hasta hace muy poco tiempo eran muy pocas las mujeres que accedían a cargos gerenciales? ¿Se puede ser feminista y de derecha? A ver, el ser feminista supone en primer lugar luchar por los derechos y especialmente por los derechos a decidir. Cuando uno dice que defiende el derecho a decidir por ejemplo en el tema puntual del aborto por decisión de la mujer no está diciendo que uno abortaría. Yo estuve embarazada diez veces, Peti. Perdí una cantidad de embarazos. Un bebito nació de casi siete meses murió doce horas después y cuando quedé embarazada de mi última hija el ginecólogo me dijo ¿cuándo interrumpimos el embarazo? Y yo le dije ah no, si vino van a ser porque por alguna razón nació, por alguna razón lo concebí y fue el único embarazo de mujer que concebí. Todos los embarazos porque yo tenía la desgracia que no los perdía de tres meses, los perdía de cuatro, perdí un embarazo de gemelo que casi me muero. Pero yo quería tener más de un hijo porque el universo es sabio en primer lugar porque yo soy hija única y es horrible ser hijo único porque cuando tus padres se van no hay con quien compartir ese dolor de hijo. Y en segundo lugar porque yo tuve mucha suerte mis primos hermanos vivíamos todos en el mismo barrio fuimos a la misma escuela yo compartí hay primos hermanos que son mis hermanos especialmente una que vive en San Andrés Grande para mí es mi hermana vivió en mi casa hasta que terminó de estudiar y después hasta que se casó. ¿Hay feminismo selectivo? No sé qué me querés decir con selectivo. Cuando se es feminista. ¿Y no querés a los hombres por ejemplo contigo? No yo creo que a veces determinados grupos feministas o determinadas mujeres que se embanderan con el feminismo miran para otro lado cuando tienen que mirar para todos lados y la pregunta es ¿faltó solidaridad ante las mujeres violadas y asesinadas por parte del grupo Hamas en Israel en este país? ¿Usted escuchó que un colectivo que algún colectivo feminista El colectivo Mujeres de Negro somos de todos los partidos nosotras no solidarizamos con eso por supuesto porque además el colectivo Hamas es terrorista yo nunca voy a estar de parte de los terroristas los vallistas no estamos de parte de los terroristas y los frentiamplistas tampoco yo como persona como uruguayo como judío siento que el feminismo no levantó la voz perdón se me olvidó un detalle muy importante hay una cosa que se llama la unidad temática de género de las ciudadanas la unidad temática de las ciudadanas sacó una declaración en la que condena el ataque de Hamas ¿sabe qué fecha es hoy? hoy es 7 de marzo 7 de marzo hoy hace 5 meses que hay 134 personas secuestradas 19 de ellas mujeres hay secuestrados de los dos lados ¿no? no estoy defendiendo a Hamas no, no hay secuestrados de los dos lados ¿ah no? no y ya soltaron todos los que se llevaron de esa reunión o sea están los secuestrados vamos a llamarles judíos porque judío no es judío judío es una religión pero yo me voy a referir así se llevaron secuestrados esos hay argentinos también hay de diferentes naciones no, no yo sé que hay de diferentes naciones hay secuestrados del otro lado no hay secuestrados porque los matan ¿es así o no es así? para ti ¿de quién está hablando? estoy hablando que del lado de Israel no hay secuestrados porque los matan porque eso es una guerra y cuando hay guerra se mata sí es la legítima defensa sí, claro cuando se es terrorista no se lleva uniforme si no se lleva uniforme yo no te puedo detectar a ti como que sos mi enemigo digo no voy yo a venir a decir acá que voy a defender a jamás ni muerta porque no creo en los grupos terroristas porque además tengo el orgullo de decir que Uruguay tuvo mucho que ver con el nacimiento la creación del Estado de Israel con Aquiles Rodríguez Fabregat y su voto exactamente y su hija fue mi maestra de tercer año la hija de Rodríguez Fabregat y yo lo conocí a su papá hoy 7 de marzo hace 5 meses están en guerra hace 154 días que están secuestrados sí es verdad 19 19 mujeres secuestradas ¿le puedo pedir un favor? sí mañana va a ir a la marcha sí ¿puede llevar este cartel? yo no voy a llevar ese cartel porque no llevo ninguno ¿puedo pedirle que alguien de su entorno lleve este cartel? sí, cómo no son las 19 mujeres que están secuestradas yo lo llevo ahora te aclaro que yo jamás llevo un cartel llevo solamente sostengo el cartel que dice colectivo en mujeres de negro yo no llevo carteles si mujeres de negro está mujeres de negro ya sacó una declaración fue uno de los colectivos primeros por eso así que dámelo muchas gracias y tengo un chico también a este hay que ponerle un palito muy bien muy buena idea muchas gracias vamos a ver si el feminismo yo ya te aclaro ahí marchamos mujeres de todos los partidos sí, acá no hay partidos es no, no te quiero decir lo siguiente humanismo que tú no pienses que en la marcha todas las que marchamos somos frenteamplistas por supuesto que no está es una cosa que la gente a veces dice no, son todas frenteamplistas no voy a la marcha a ver si llevan banderas de Palestina yo estoy en contra si llevan banderas de Israel yo estoy en contra porque no es una marcha a favor de ningún país no se lleva ni una bandera del frente amplio ni una bandera del partido nacional ni de nada somos mujeres en el caso nuestro vamos vestidas de negro porque cuando estamos digamos protocolarmente en un acto nos vestimos de negro pero yo no tengo problema en llevar ese cartel porque yo creo que a la gente no se la secuestra no creo en el terrorismo pero también quiero decir algo me parece espantoso espantoso eso que hicieron de ir a una fiesta es como que al festival NOA de electrónica y se lleven la gente eso me parece espantoso pero también me parece espantoso que no dejen entrar asistencia humanitaria a la franja de Gaza y también me parece espantoso que el pueblo no el pueblo porque el pueblo no tiene nada que ver con el gobierno que el gobierno de Israel siga peleando por una parte del territorio palestina señor mío entiendan la biblia el viejo testamento entiendan lo que Jehová les dice Glenda te voy a corregir si me permite si como no el único lugar por el que entra ayuda humanitaria la franja de Gaza yo sé donde está la franja no conozco no me quiero morir sin conocer Israel te pido por favor seguramente me van a morir porque plata para ir a Israel no voy a tener pero no ir a ese lugar donde se juntan todas las religiones del mundo la franja de Gaza limita con Israel si y con Egipto si en Egipto hay un muro doble absolutamente cerrado no dejan entrar palestinos hasta el 7 de octubre los palestinos iban a Israel a trabajar iban y venían si después no después no por supuesto por la guerra pero la ayuda humanitaria entra por el lado de Israel bien una vez que entra es el pueblo palestino quien agarra esos camiones y esos alimentos eso por un lado y por otro lado quiero corregirte ¿sí? Israel se retiró de la franja de Gaza en el año 2005 no hay más judíos viviendo allí me dejas pensando no callada porque yo soy una mujer que creo ser humilde al mismo tiempo soy muy orgullosa pero una cosa es ser orgullosa y otra cosa es ser soberbia y reconozco que hay muchas cosas que no sé por ejemplo no sabía lo del muro de verdad no sabía ahora cuando terminemos la entrevista pero yo pregunto cuando terminemos la entrevista te voy a mostrar el muro me parece bárbaro este yo pregunto evidentemente Israel Israel tiene un ejército mucho más potente que los otros porque son muy inteligentes porque nadie en este mundo se puede olvidar del Mossad yo admiro al Mossad lo admiro realmente y no me importa lo que piensen lo que están escuchando de repente me están diciendo facha no yo no soy facha nada yo respeto los pueblos respeto el pueblo palestino respeto el pueblo de Israel me parece mal que los israelíes bombardeen lugares donde hay civiles pero también me parece mal los otros vos sabés indudablemente en este tema me llevas mucha distancia porque yo sé menos claro yo te puedo rebatir absolutamente todo todo lo que me digas ya lo sé todo porque y vine dispuesta a esto porque sabía que me lo ibas a plantear porque si en tu corazón no estuviera el pueblo de Israel a mí no me merecerías ningún respeto gracias lo que te quería decir y esto lo charlamos fuera de micrófono porque me apasiona el tema también el grupo terrorista jamás lo repito hasta el hartazgo es quien gobierna la franja de Gaza ¿lo tenés claro? si eso lo tengo claro bien lo de la franja de Gaza lo tengo clarito gobierna un grupo terrorista y yo creo que Naciones Unidas tiene que intervenir en eso Naciones Unidas es una mierda y es la única vez que insulto o que digo una palabra y me quedo corto vos sabés que el grupo terrorista jamás llenó de túneles la franja si eso lo sé porque a ver no porque sea una estudiosa porque lo pasaron en televisión ahí está allí están los secuestrados la gente pide cese del fuego yo quiero que esa gente que pide cese del fuego pida antes devuelvan los secuestrados en eso comparto contigo pero es así a vos te parece que se sigan matando pero al contrario perdón lo que yo digo que se sigan matando eso es un tema de los terroristas y el estado de Israel ahora la gente que está secuestrada ahí y si hay algún musulmán de repente religiosamente hablando no porque puede no haberlo si en Israel vive gente de todas las religiones te cuento Glenda está buenísimo lo que decís el grupo terrorista jamás una vez que se hizo del poder ¿sabes lo que hizo? mató a toda la oposición esos son los terroristas bienvenida al mundo real no no hace mucho rato que no estoy en el mundo real yo nunca pensé diferente y a mí me han preguntado en el interior sobre estos temas porque claro cuando voy al interior tengo espacio para hablar acá en Montevideo es muy poca la gente que me invita he dicho lo mismo porque a ver yo quiero lo primero para mí por supuesto que es mi familia hay una cosa que es segundo para mí sentirme en paz con mi conciencia yo no sé si me voy mañana yo me voy a ir en paz con mi conciencia y para eso yo tengo que decir la verdad y para decir la verdad no es necesario ofender a nadie es decir lo que uno piensa como decía el general el general serenio mira él decía hay que decir lo que se piensa y hacer lo que se dice y yo resisto archivo yo resisto archivo yo tengo una anécdota muy divertida a ver yo era Edila y vino Fidel Castro uy ya entonces lo recibe Arana yo ya lo había visto antes con Sanguinetti pero y entonces cuando el señor muy ceremonioso me da la mano y yo le digo buenas tardes buenos días no me acuerdo general y el señor me dice no yo soy comandante y yo como me salen las cosas no podría ser diplomática te das cuenta ah digo no como acá en mi país los que se quedan para siempre son generales fue horrible lo que hice una falta de respeto pero como hablamos bajito el hombre abrió los ojos de este tamaño porque yo soy así Peti yo no soy distinta acá que como soy en mi casa no era distinta en la cámara a mi me dicen los taquiles porque me extrañan porque sin mi no es lo mismo porque yo digo lo que pienso por ejemplo cuando sacamos la ley de trabajadores y trabajadoras sexuales hubo muchos varones que parece que el problema éramos las mujeres yo le pedí una interrupción a un querido compañero del partido colorado me la dio le digo a ver vamos a razonar todos los que estamos en sala si Glenda pone un negocio de empanadas y me compran las empanadas justo y yo sigo quedó por historia las empanadas de Glenda yo sigo fabricando empanadas claro ahora en general las mujeres no compramos empanadas en general digo porque también hay una prostitución masculina y es un trabajo como cualquier otro que creo que a nadie le debe gustar hacer pero la vida lleva determinados caminos entonces si ustedes compran empanadas no vengan a decir que las culpables somos nosotras es un trabajo tan antiguo como el mundo y ahora hay que reconocerlo como trabajo y tienen derecho a jubilarse y tienen los mismos derechos porque no son diferentes a mi porque a mi me tocó otra vida nadie elige donde nacer quedo para la historia lo hace empanada yo hago empanada bueno yo me reía después yo me reía al propio compañero no porque yo no sé cocinar a ver sé hacer un arroz unos huevos duros unos panchos no sé cocinar nunca cociné en mi vida yo me reía yo haciendo empanada no sé viste que desastre porque iba a llegar a hacer capaz que no puedo hacer el repulgue jodido el repulgue nunca ¿vos sabés cocinar Petit? no 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 a ver me hago ensalada ¿y sabés hacer asado? milanesa asado prefiero que lo hagan mis amigos yo compro la carne yo no sé cocinar no sé hacer asado no sé hacer nada en eso soy una inútil ¿vas a terapia? no ¿fuiste a terapia alguna vez? no ¿viste que el presidente confesó que va a terapia? y con todos los problemas que tiene claro ¿cómo no va a ir? obvio el presidente es un hombre que en algunas cosas es muy sincero en algunas cosas es muy sincero en otras pasa a saludar venga ¿sabés cómo terminan estas entrevistas? no mi amor con dos secciones lúdicas donde nos vamos a divertir vamos a jugar vamos a jugar no sé si lo vas a hacer yo soy muy torpe en los juegos no, acá te va a ir bien si es jugar al truco Malos Pensamientos presenta una palabra palabras, palabras, palabras una sección donde lo que importa es la palabra la palabra de Dios porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra pura palabra lamentable nula virtual impredecible rara bipolar exactamente eótica notable ausente distante explosivo Donald Trump heavy abierta fracaso una palabra ahora ya valen más los hechos que las palabras Palabras más Palabras más Palabras menos es ok jugamos jugamos ¿sabés a qué Glenda? jugamos a una palabra yo te tiro nombres cosas y vos me decís lo que me sugiere la palabra la primera palabra que se te pasa por la cabeza y sé que sos muy buena y sé que sos muy buena para eso no no es que sea buena yo estoy especializada en técnicas de grupo y eso es una técnica de grupo mirá las cosas que hago sin darme cuenta eso es una técnica de grupo muy interesante que si hay psicólogos escuchando van a descubrir muchas cosas de mí opa ¿estás pronta? esto uno lo tiene que decir sin pensar no me tengo que pensar ah tal cosa te cae y lo largas y voy a jugar de verdad muy bien me gusta ¿lista? lista vamos partido colorado muy lindos recuerdos una palabra ah perdón recuerdos recuerdos frente amplio el futuro Julio María Sanguinetti un gran maestro maestro perdón Luis Lacalle Pou simpático Laura Raffo política Carolina Conce lideresa Yamandu Orsi compañero TV Ciudad televisión José Mujica sabio Montevideo hermosa el partido comunista bueno ah no a ver pará tienes una palabra sola compañeros compañeros los tupamaros guerrilleros serení líder Álvaro Delgado candidato Tabaré Vázquez compañeras Beatriz Beatriz Argimón hermana Venezuela dictadura el PIT CNT obreros Glenda Rondán transgresora muy bien muy bien que lindo jugó Glenda bien a ver jugué como se debe jugar porque conozco la técnica me costó un poco lo de Tabaré porque a mí me sigue conmoviendo la falta de Tabaré porque Tabaré no es que fuera el presidente fue presidente muchas cosas pero fundamentalmente era mi amigo mi compañero un hombre con el que se podía hablar un hombre que sabía contener cuando tú tenías problemas humanos y un gran presidente un gran presidente y puedo decir algo que es una primicia no lo dije en ningún medio dime el doctor Álvaro Vázquez su hijo vota a Glenda Rondán o sea que vota a Carolina Cosa está diciendo algo que no sé si tiene derecho él me autorizó a que lo dijera ah bien no yo no hago nada ¿habló con él antes de venir? no antes de venir no no porque él está con licencia ahora pero tú fui a un control es mi oncólogo ahora muy bien muy bien ¿podemos jugar a otra cosa? sí cómo no contame cómo es el juego llega a malos pensamientos sí no paso solo una respuesta sí solo una palabra no solo una contestación paso ante cada pregunta sí no paso vamos a jugar al sí no paso ¿de qué se trata? preguntas es que vos me haces una pregunta y yo te digo que sí o te digo que no y si no quiero contestar digo paso o si no tengo respuesta pero solo tenés dos pasos ¿cómo que tengo dos pasos? solo lo podés usar dos veces bueno muy bien en general contexto Josabel sí, sí I know ¿eh? ¿estás lista? sí, estoy vamos Carolina Cose es una buena administradora de recursos públicos sí TV Ciudad es un canal militante no Cose no te rías atorrante genial esto Cose utiliza la intendencia para catapultar su candidatura a la presidencia no hacia obras si no paso ah perdón 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 no importa ¿usted hubiera construido escuelas y hospitales con el dinero invertido en el arena? no ¿Montevideos es una ciudad limpia? paso ¿es excesivo el dinero que la intendencia destina a festivales espectáculos y artistas? no ¿cree que Orsi es manipulado por el MPP? no ¿el PITCNT es funcional a los intereses del Frente Amplio? no el PITCNT es el brazo del Frente Amplio no ¿el Frente Amplio fundó fundió a Pluna? no ¿los sectores moderados tienen cada vez menos incidencia dentro del Frente Amplio? no ¿Andrés Lima debería retirar su precandidatura? no ¿el Frente Amplio perdió la última elección por la decisión de Daniel Martínez de impulsar a Graciela Villar a la vicepresidencia? no Raúl Sendik ¿fue una vergüenza para el Frente Amplio? paso se acabaron los pasos no ah o sea que cambia la respuesta y no porque escuchame si vos me decís que no tengo más pasos ¿cuáles pasos di? paso como te video no di otro paso por eso ¿me estás mintiendo? no, no, no pero puede ser si ahora dice paso se le acabaron los pasos ah, sí se me acaban los pasos ah, perfecto voy de nuevo Raúl Sendik ¿fue una vergüenza para el Frente Amplio? paso ¿hay dictadura en Venezuela? sí ¿fue un enorme logro de este gobierno instalar un polo de servicios en Casavalle? no porque ya existía no, no, no sí, sí sí o no vos me estás preguntando una cosa la gente va a pensar que estoy loca no porque ya existía no usted dijo que no mentía no miento ya existía yo trabajaba ahí por eso le dije a Laura lo que le dije traemos a Lima ahora a Lema a Martín trae a Martín ¿mejoró la seguridad en este periodo de gobierno? no ¿Sanguinetti es un estadista? sí ¿La calle Pau es un estadista? no ¿Manini Ríos es fascista? no ¿Cabin Lo Abierto es militarista? sí ¿Traicionó Glenda Rondán al partido colorado? no ¿Si le ofrecieran un cargo ejecutivo en un eventual gobierno del Frente Amplio ¿lo aceptaría? sí no, pero es que ¿sabés qué pasa? que no eso no se va a dar Peti te vas a acordar ¿Glenda Rondán volverá a ver al partido colorado en el gobierno? no soy muy vieja un programa no ¿se divirtió? sí lo que pasa que hay que decir ay no que tú tendrías que explicarlos no, no acá hay cosas que no se explican no, pero tendrías que explicar Glenda hay cosas que no se explican está bien señor usted es el dueño del programa ¿quién? ahí está ¿quién manda? ya voy a tener mi programa yo no, a mí no me manda nadie no existe el que me mande ni existió uy, los quilombos que va a tener con Karol a mí no me manda nadie no, Karolina no manda nadie Karolina discute los problemas con la gente Karolina discute los problemas de la gente Karolina Karolina tiene pic Karolina tiene un gran equipo discute con la gente tiene unas orejas de este tamaño y los bolsillos bueno los bolsillos no, no gracias Glenda por venir no, gracias te puedo hacer dos pedidos te quiero hacer que me dejes saludar algunas personitas rapidito por supuesto quiero agradecerle a la vida por tener dos hijos como Gabriel y Alejandra agradecerle a la vida por mis nietos Matías Micaela Juan Ema y Cirito y por mis nietas Luana y Elenita y quiero hacerte un pedido dale porque vos viste tenías una parte de programa que hacías ayudita si, una mano necesitas una mano si, claro a quien no hay que llamar no, no hay que llamar a varios hay que llamar vos tenés que ayudarme a conseguir sponsor para tener un programa de radio me das una ayudita tengo el teléfono de una amiga que te consigue te banca todo no me digas si, si como se llama tu amiga Cristina voy a hablar con Cristina entonces gracias Glenda por venir gracias a ti aquí vine y dije lo que quise se me trató con corrección y con amor y con amor y con amor y me divertí mucho gracias Glenda yo soy siempre la misma y el Peti es siempre el mismo gracias las personas no cambian un gran abrazo y que esté todo bien en tu familia muchas gracias espero vernos pronto como no donde quieras muy bien gracias Glenda nos vamos hasta mañana que hasta me votás me vas a tener que convencer no te olvides como yo elijo a la gente para votar en las internas me estás entregando tu dinero y tu hija a mi olvídate vámonos ha 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 ha